MENTIRAS VERDADERAS Institutas consideradas de lujo. Sin embargo, antes de ahondar más en este tema, por favor, me gustaría que veamos este video introductorio. Hoy en día proliferan las páginas de Internet que ofrecen los servicios sexuales de mujeres. Un negocio lucrativo que va en alza y que se extiende en todos los niveles de nuestra sociedad. Es así como nacen las denominadas Scortip. Hermosas mujeres, en su mayoría con una buena formación, que venden sus cuerpos a altos ejecutivos. Son las denominadas prostitutas de lujo, que incluso por una noche llegan a cobrar millones de pesos. Para entender la vida de ellas, hoy nos visita en Mentiras Verdaderas, Ornella. Una leyenda en este mundo y quien fuera la más elegante de las damas de compañía en nuestro país. Hoy, queriendo dar un giro a su vida, nos desclasificará todas sus historias y sus secretos mejor guardados. Como bien decía la feñita ahí en nuestra nota introductoria, es una mujer que está dando un giro en su vida. Un giro muy importante, un antes y un después. En esta vida que muchas veces te lleva a los lujos, te lleva a los excesos. Pero pareciera ser que siempre la conclusión es que, al final de todo, el camino no es muy grato. De eso queremos hablar y de mucho más con María Angélica Mesa, que está en Nuestro Mentiras Verdaderas. María Angélica, bienvenida. Gracias, buenas noches. Por favor, adelante. Muchas gracias. Siéntate en tu casa desde ya. Voy a tratar. Con este sillón, lo más probable. Oye, María Angélica, hay muchas cosas que conversar. Estábamos revisando episodios de tu vida que, como lo decíamos antes de empezar el programa, tienen encuentros, tienen desencuentros, tienen éxitos, tienen fracasos. Sin embargo, me gustaría partir conversando sobre algo que llama mucho la atención, que es, incluso antes de que tú ejerceras la prostitución, tuviste la oportunidad de estar en Italia. Tuviste la oportunidad de estar en las fiestas de Berlusconi, que son famosas. Sin embargo, ¿qué es lo que te lleva finalmente a Italia? ¿Por qué llegas a ese país? Porque busqué nuevos horizontes, o sea, traté de buscar, siempre he pensado en encontrar algo mejor para vivir. Además, me enamoré de un italiano y tuve una hija y me quedé 12 años. Espera, ¿tú conoces a este italiano a qué edad? A los 20. A los 20 años. Y él tenía 42. Antes de entrar en todos los detalles de tu vida, ¿por qué estás hablando hoy día? ¿Por qué decides tocar este tema que me imagino muchas veces debe ser incómodo para ti también? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que siempre quise tener la oportunidad de poder contarle a la gente lo que uno hace, porque no es muy fácil. Y nada, me gustaría poder llegar, o sea, poder llegar a mucho y, a ver, y tener una protección, defenderla. Y si estoy acá es porque necesito ser escuchada, o sea, hay cosas que no se saben, pero que están, están a la vista. ¿Es muy difícil el camino de la prostitución? No es tan difícil, pero solo, a ver, no es que dañas a mucha gente, te dañas a ti mismo, pierdes valores, pierdes autoestima. Es difícil, o sea, es difícil, porque eres como un artista. Te transforman el minuto en que vas a ver a alguien, llegas a tu casa, un puso de zapatillas, no es tan difícil. Lo único es que el que se daña acá es uno mismo, y es un daño muy grande, más que dañar a los demás. ¿Ese daño se puede reparar en algún momento, o son heridas que quedan ahí para siempre? Yo creo que sí se puede reparar. Pero tienen que darle la oportunidad. Lamentablemente, estamos en un mundo donde una prostituta no tiene la oportunidad. Y pasa el tiempo, no te da, o sea, no tienes otra manera de, cuesta, cuesta. Terminas dañado, terminas dañado, terminas creyendo en que todo es mentira, no crees en el amor. Es como que se confunde esta vida que decías tú del artista con la realidad, no existen matices. Es que son dos mundos completamente paralelos. O sea, tú sales de un mundo y entras a otro. Mi mundo fue siempre como una burbuja de cristal, en la que pude hacer cosas. Pero el mundo mío, real, era otro. Era mucho, yo terminé siendo, o sea, me vi, como que empecé a darme cuenta de lo que yo era. Y era mucho más sensible y mucho más simple de lo que estaba haciendo. María Angélica, a veces se habla de, y se ocupa siempre esta frase, la frase de tocar fondo, de llegar al momento en el que uno decide, ya no más. ¿Tú sientes que tocaste fondo y que si es así fue hace poco, hace mucho? No, yo siento que, a ver, cito que fondo, no por Lucas, ni por nada de eso, pero cito que fondo del alma, o sea, tu mente ya no quiere, tu cuerpo ya no puede, necesitas de algo verdadero, necesitas cambiar tu vida, y eso. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste trabajar, hacer el oficio de prostituta? A los 31, después de que volví de Italia a Chile. ¿Qué pasó esa vez? Fue terrible. Me contrataron, lo hice, pude obtener mi plata, bueno, después vi que había otra forma de prostituirse, y lo hice, hasta que llegué a un punto donde yo podía cobrar mucho más que el resto, pero al mismo tiempo me estaba dañando, o sea, cada vez más pum, pum, pum. Te doy cuenta que no es tan importante, cuesta, cuesta, el mundo de la prostituta es muy solo, hay mucha soledad, pierden mucha gente, pierdes hijos, familiares, amigos. Además estamos lamentablemente en un país donde todo esto se esconde, y es muy paralelo a la vida que nosotros llevamos. Creo que es hora de salir y decir la verdad. Yo digo, somos 100 mujeres que luchamos por nuestros hijos, hemos sido humilladas, son mujeres luchadoras, o sea, yo me encuentro, yo me considero una luchadora de la vida. Y sin duda alguna, porque han sido muchos pasajes que ya vamos a ir ahondando uno a uno, y para que la gente entienda por qué existe esta lucha tan grande. Sin embargo, tú me hablaste de algo, o sea, estaba leyendo una entrevista tuya donde me llamó la atención una frase que tú dijiste. Es más importante legalizar la prostitución que legalizar la marihuana, ¿por qué? A ver, creo que no somos un país preparado para la marihuana. Nadie. O sea, te fumas uno y te querés fumar tres. Psicológico, creo que no estamos preparados, ¿por qué? Porque la usamos como para entretenernos. Pero hay un mundo, por ejemplo, legalizamos la prostitución, porque trabajamos en eso, gastamos en eso, andamos en autos espectaculares, y podríamos, sí, no sé, pagar mi impuesto y ayudar también al Estado. ¿Por qué no sumarlo? Si va tan paralelo, o sea, va tan seguido como es la droga. Si quieren legalizar la droga, háganlo. Pero también reconozcan que hay un mundo de prostitución donde la mujer está sola, no tienes ninguna protección, pasas a ser una prostituta, o sea, pasas a ser un desperdicio de la vida en el fondo. Y no hay valores. María Angélica, siempre que se habla de la prostitución, se habla como de este submundo de la prostitución, en el cual yo creo, ahí, no sé si estás de acuerdo conmigo, que los medios de comunicación juegan una parte, a mi juicio, equivocada en muchos aspectos, que muestran esta prostitución, siempre en barrios más marginales. Pero la prostitución es súper transversal. ¿Qué tan transversal es la prostitución? De eso tienes razón. Siempre muestran la prostitución en barrios como que fuera lo último. La mejor prostitución está de avenida Italia para arriba. Y todos lo sabemos. Yo creo que hasta tú lo sabes, perdona. Todos sabemos que existe eso. Y que hay cosas mejores. Hay tipas casadas, con hijos. Esa es una pregunta. ¿Es habitual la prostitución, por ejemplo, en grupos de grandes empresarios, en la clase política? Por supuesto. Es la entretención de todo empresario. Es la entretención de cada político. ¿Por qué? Ellos están casados, o sea, eligen señoras, de una forma, se casan con ellas y el sexo lo buscan afuera. Y también puede separar el sexo con el amor. Es posible. Pero se supone que no es la idea. O sea, en ese mundo tú ves mucho más prostitución. ¿Por qué? Porque es la gente que puede pagar. ¿Es muy alto el precio que puede llegar a cobrar una escort, una prostituta VIP, como se le llama también? Si te sientes seguro y te crees el cuento, sí. Yo no me considero, no sé, no súper human ni nada de eso, pero te puedo contar que yo he hecho cifras grandes. O sea, es como un negocio completamente que tú dices, a ver, depósitame la mitad antes, me paga la mitad después, me voy en avión. Pero sí, puedes llegar a ganar un millón en un día. En un día. Es verdad, te lo digo, porque yo me publiqué y la primera persona que tuve fue de Concepción. Me gané un millón de pesos más 250 lucas que era el taxista. O sea, el tipo votó un millón y medio. Oye, María Angélica... Ahora, no sé si eso podría ser suerte también. Claro. Vayámonos a esa época en que tú conoces a este hombre, a este italiano, teniendo 20 años. Te enamoras de él y, así como suena a priori, podríamos estar hablando de un gran príncipe azul. Sí, podría haber sido él. ¿Cómo lo conociste tú? Tú estabas de promotora trabajando, ¿no? Yo trabajaba en la FISA. ¿Ya? En la parte de los italianos. ¿Ya? Dejé un curso auxiliar de vuelo, que no me contrataron. Y de pena me fui a trabajar a la FISA. Y conozco a este tipo. ¿En qué contexto lo conoces? ¿En qué contexto? Tú estabas trabajando ahí de promotora y él se acerca y comienza a hablarte o fue en una comida. Estudia, chocolate, joya, vente conmigo, dibujaba Chile, Italia, los cruzaba, algo que los niñitos. ¿Ya? Bueno, y dije, ¿por qué no? Y la verdad es que me gustó el tipo. El tipo era 20 años mayor que yo. Me gustó y dije, ¿por qué no irme? ¿Y él, cuando te conocía, qué cosas te decía? ¿Cómo te empezó, como se dice un buen chileno, a embolinar la perdida? Ah, como lo hacen todos los italianos. ¿Cómo lo hacen los italianos? Con sensualidad, se consensualidad. Dejan siempre algo que desear en la mujer, ¿no? Te provocan, son coquetones. Se preocupan, vaya. Cuando tú estás trabajando ahí de promotora en la FISA, el amor, no sé si amor, pero la atracción surge de inmediato. Pero también él viaja posteriormente a Italia, o sea, se separa. Él se va, él se va. ¿Ya? Él ya estaba separado. No, él vuelve y por mensaje, por cartas, me dice, cástate conmigo. ¿Desde Italia? Desde Italia. ¿Y te había conocido en esos 15 días de la FISA? Sí, te juro, yo peleaba con un milico. ¿Ya? De la escuela y todo. Pero no aguanté, además me quería ir de mi casa. O sea, tengo que ser sincera y decirte, sí, yo quería algo mejor. Sabía que hay un mundo completamente mejor. ¿Y por qué no buscarlo? Yo quise hacer eso. ¿Tú viajaste a Italia con este hombre 20 años mayor básicamente porque querías un mundo mejor, porque pensabas que podías llegar a obtener más lujo o por una cuestión de sentimiento? No, yo necesitaba un mundo mejor. ¿No estabas enamorada entonces? Sí, no, lo quise. Tengo una hija de él. Pero no, no me enamoré, porque si me enamoro es para toda la vida. O sea, creo en haberme enamorado nunca, si es por eso. ¿Nunca te has enamorado en la vida? No, o sea, enamorado, enamorado de un tipo, no. No, no me enamoro fácilmente, menos ahora. Quizás eso también, viene un poco por el ejercicio de la prostitución, ¿o no? De separar constantemente los sentimientos. Porque en ese tiempo yo no trabajaba en prostitución. No, pero te lo digo a lo largo de la vida. Era una pendeja que tenía ilusiones, que iba a conocer un nuevo mundo, que fue todo lindo, fue todo snob, ¿cachai? ¿Por qué estabas tan chata en tu casa? Ah, ese es un tema súper sensible para mí. Ah, y para mí la familia es súper importante. Siempre he dicho que el papá y la mamá son los pilares más importantes. Si el papá falta, se acaba el amor hacia una hija. O sea, se te va tu príncipe azul. Y esto pasó en mi casa. O sea, se, se, como se dice, se, se separó todo, se desordenó todo. Y fue un clima duro, fue, fue difícil. ¿Tus papás se separaron cuando tú tenías que edad? Diez. Diez años. ¿Cómo se toma la separación de los papás a esa edad? Porque surgen muchos problemas añadidos. Yo lo he podido constatar acá en conversaciones con distintos invitados donde me dicen, en algún momento sentí culpa de la separación. ¿Cómo fue tu proceso a los diez años? La verdad, para mí se fue el amor de mi vida. O sea, el único amor verdadero que pude haber tenido es mi padre, mis hijos. Cambió todo. Y yo pasé a ser la niña molesta de la casa. Me eduqué en forma distinta, viví con mis tíos, me fui a la casa. Y este enganche de Diez Italia para mí era una oportunidad. Quizás podía estudiar. Me iba, me iba a un nuevo mundo. ¿Qué actitud tomó tu mamá contigo cuando...? Ninguna, feliz. No, pero cuando se separaron con tu viejo, ¿cuál fue la actitud inmediata de ella? ¿Te cobijó, tomó un rechazo? Nunca, un rechazo. Nunca más sentí una mano de ella, ni una felicidad, ni un beso. Nunca. ¿Siendo tan chiquitita? ¿Qué cosa te decía? Y hasta el día de hoy. A mí me falta hasta el día de hoy. Mira, no quiero entrar en esos temas que me decía, y no quiero culpar a mi madre, porque cada uno hace lo que puede. Yo no sé si soy buena madre o mala madre. Todos no somos perfectos. Pero hay cosas pequeñas, ¿cachá? O sea, que voy, o sea, tenía una madre, yo me sentí siempre utilizada, y no es chista, o sea, sentí que me usaba siempre. ¿Para qué? Para pedir plata, las cosas, pero yo no hacía nada. Repito, no quiero hablar más de mi mamá, porque es un tema que me preocupa, es un tema que me afecta, porque cuando he querido familia, no puedo volver a la casa. Y he necesitado a mi familia, mucho. Y eso, eso me da mucha pena, o sea, ellos me discriminan por lo que soy. Mucha gente. Pero no discriminan el dinero, por ejemplo, que uno gana. Y cuando no tienes, y tú vas a dar cuenta que no tienes, nadie te da bola. Bueno, ahí viene un montón de cosas, del dinero, uno aprende también, que el dinero no lo es todo. Y uno madura, o sea, no tengo una familia, pero tengo a mi hija, que es todo para mí. ¿Te tocó trabajar desde muy chica? A los 10 años. Ah, o sea, se separan tu papá y tú inmediato tomaste esa rienda económica. Sí, obvio, había que comer. ¿Qué hiciste? Vendía pan en una panadería. Me puse a vender pan, me conseguí la pega, no me pagaban mucho, y me echaron porque en vez de cuatro panes, yo ponía dos más. Una buena onda. Y me cacharon la bolsa y me echaron. La yapa, como se dice. La yapa. Todos necesitan siempre la yapa, entonces yo la da y me echaron. Pero en mi casa no faltaba el pan, o sea, alguien tenía que salir a luchar. Y siempre lo he pensado así. Yo me... O sea, siempre con esto ya de luchar, de salir adelante. Yo tengo ese empuje. Y quizás hoy día lo tengo más fuerte. Voy a seguir luchando. Cuando... ¿Te acuerdas más o menos de esa etapa de la adolescencia, cuando las cosas escaseaban, cuando se separan tus viejos? ¿Con qué soñabas? ¿Qué era lo que anhelabas? ¿Qué era lo que querías? ¿Qué te imaginabas en esa etapa? Quería paz. Quería tranquilidad. Quería ser alguien que... Quería ser una mujer de verdad. Quería conocer el mundo. Quería estudiar. Me fui con un montón de aspiraciones. No lo sé. O sea, para mí siempre fue importante ayudar a mi familia. Entonces también lo hice por ellos. Nunca los abandoné. Hasta hace poco. María Ejérica, quizás el hecho de que tus papás se hayan separado. Y tú recién me dijiste, mi papá, como el gran amor de mi vida. Cuando conoces a este italiano, 20 años mayor, a los 20 años también tuyo. ¿Puede llegar un poco a suplir esa imagen paterna o no? Lo hicieron. No, lo hicieron. Sí. Era paternal. El amor era paternal. No era un amor así, guau. Era más eso. Y eso me afectó. Porque se dan cuenta que yo reaccionaba como una hija. No como el amante del tipo o su mujer. Era como una hija más. Y yo me sentí súper protegida. Con el italiano tuve una súper vida. Tenemos una hija que ahora vive en Italia. No lo he vuelto a ver nunca más. Pero... Ay, a ver... Sí, fue un afecto más paternal. O sea, claramente a los 20 años, cuando tú conoces a este italiano, viene a cumplir este tipo de amor más paternal, me imagino, tú ves en él una salida, una escapatoria de esa casa donde no querías estar, con tu mamá que estaba alejada de ti, o como tú dijiste, muchas veces te sentías utilizada por dinero. Entonces, ves en él como un portal hacia otro lugar, una salida para estar en un mundo mejor, para encontrar esa paz de la que tú hablas. Y es que se me dio tan bien. Yo siempre he pensado que tengo una estrellita, porque me pasan cosas, pero increíbles, cuando menos me lo espero. Tengo suerte, o sea, no puedo decir que la suerte... La suerte me ha acompañado siempre. Me pasan cosas que al resto no le pasa. Y yo digo, ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué? Porque estoy sola, porque llevo una vida sola. Yo quiero luchar por mis hijos. Para mí el amor verdadero son los hijos. Para mí ese es el amor puro y verdadero. No, no conozco otro amor puro. No, no lo veo. Cuando llegas a Italia, ¿en qué sentido llegaste? ¿A qué casa llegaste? ¿A qué departamento? Arrendé una habitación en una casa de una tipa cualquiera, que terminó siendo la dueña del Bimambun. Así que imagínate dónde me fui a meter. Y ahí estuve como tres, cuatro meses. No, me fui al tiro. Duré un día en mi casa y me fui. No teníamos... Éramos todos distintos. Pero espera, ¿eso te pasó cuando llegaste a Italia? De Italia. Ah, no, cuando llegaste a Italia, te pregunto yo. Sí. ¿Ahí qué pasó? ¿Dónde llegaste cuando te encontraste con el marido? Cuando me separé y volví. Sí. No, cuando te fuiste a Italia, siguiendo a este italiano, llegaste allá a Italia. ¿Nos casamos? ¿Y se casan de inmediato? Hace dos semanas. Los dos. Felices, ¿eh? Ya. Yo estaba feliz. O sea... Era ricachón el compadre, ¿no? Sí. Yo viví mucho tiempo en una burbuja, en una jabola de oro, o sea, en una burbuja de cristal. Pero no pude seguir viviendo en eso, o sea, mi realidad era otra. Sí, viví mucho, ¿cómo se llama esto?, entre mucha gente importante. Me cansé, sufrí, me agoté, porque estaba con gente que no entendía nada que estaban haciendo. Pero, espera, el contraste de haber sido tremendo, de pasar de esta casa, donde escaseaba la plata, donde tenías que estar pelando el ajo para conseguirte algunas monedas, para poder subsistir en el día a día. Resulta que, de un momento a otro, después de ser promotora en esta feria, te vas a Italia y llegas a Italia a un mundo de lujo. ¿Cómo viviste esa tata? Me encantó, obvio. Súper. Me iba todos los días a shopping. No, fue buena. Además, mandé un pasaje a mi madre, me fue a mi familia. ¿Cómo era ese departamento al que llegaste a esa casa? Ay, era maravilloso, era todo lindo, todo lindo. Era como si me hubiesen esperado. Todo preparado, impeque, lindo. Tenía una habitación mía, tenía una casa, tenía un hogar por la primera vez. ¿Y una casa grande, llena de lujo? No, no tanto. Ah, ya. No, no tanto. Que he vivido mucho lujo, sí. Pero tampoco te puedo decir que viene mucho lujo, si no lo puedes compartir con alguien, estáis solos y tampoco sirve tanto. Yo nunca fui completamente feliz en el lujo, porque había maltratos también. Donde hay dinero, hay maltrato. Casi siempre. ¿Cómo así? Bueno, la gente que generalmente tiene dinero tiende a ser más fuerte, más... ¿El poder genera un abuso? Por supuesto. Eso te da poder. Y el poder hace que los demás se humillen o hace maltrato a la gente. Es toda una consecuencia. ¿Tú llegas a Italia? A esta casa muy bonita, una casa tal vez no tan lujosa, pero que te entregaba el sentido más de hogar, que es lo que tú no tenías. Y te vas de luna de miel también. No te muestras con la foto. Sí, me fui de luna de miel, pero él fue tan inteligente. No es para hablar mal, pero me quedo muy pegado. Ah, no es para hablar mal. Me lleva a París de luna de miel. Y me lleva al barrio rojo de París. Entonces nos metemos a estas vitrinas. Yo tenía 19 años, o sea, todavía 20. Era tontita que hasta ahí no gastaba nada. En serio. Nada, nos fuimos a París. Me enseñó algunas cosas en París, en el barrio rojo. El cual no me gustó. Me decepcioné. Yo tenía 20 años y todavía creía en el amor. Pero ahí se empieza a caer el príncipe azul. Porque si te llevan de luna de miel a París, uno se imagina la foto en la torre Eiffel y comiendo en un restaurante bonito, pero resulta que estás ahí en el barrio rojo. Exacto. Se te cae el príncipe azul. Ya no existe, pues no existe más. O sea, existe un príncipe que te quiere enseñar cosas de más grande, ¿cachai? Cuando 19, 20 años estás en esta luna de miel en Francia, en París, y te llevan al barrio rojo, ingresas a esas cabinas. Cabinas que, corrígeme si estoy equivocado, es las que se ejerce claramente la prostitución en esas cabinas, ¿no? Obvio. ¿Qué es lo que fue? Las cabinas van dando vueltas y tú vas viendo dos mujeres, dos hombres. Y yo, te prometo, nunca lo había visto antes, entonces quedé medio choqueada. Además, ¿por qué me llevaba ahí? O sea, él ya sabía todo, yo aprendí mucho de él. ¿Y qué viste en esas cabinas? ¿Qué te empezó a llamar la atención? No, no vi nada, no vi nada raro que mucha gente ha visto. O sea, eran dos tipas, tres tipas, y tú vas metiendo moneda y sale otra tipa, ¿cachai? ¿Esa era la luna de miel? Eso fue la luna de miel. Y en esa noche me sentí atroz, porque todavía creía en el amor, ¿cachai? Y eso se fue como desmoronando después con el tiempo. Cuando él te invitaba a estas cabinas, pues yo trato de pensar como la muerte del romanticismo total, del amor que quizás se podía estar generando, se va al tacho de la basura con una invitación así. ¿Él te empezó a obligar a ciertas cosas? No, yo le empecé a dar en el gusto a él que es distinto. Era hora que fuera mujer, y empecé a seguir un poco de su jueguito. ¿Cuál era su jueguito? Pero eso nos llevó a la falta de respeto. Sus jueguitos eran juguetes, cremitas, collares. Es como ahora cuando me preguntan, ¿y tienes juguete? Sí, los gautitos, eso, de correr. Sí, pero es que yo era pendeja, o sea, para mí todo eso dolió. No ahora. Ahora no duele, ahora diría que puedo disfrutarlo. Pero a esa edad no los podía disfrutar. Además que me imagino tú lo hiciste en su minuto, quizás un poco presionada por complacer a este hombre que te estaba entregando, por otro lado, una casa o un hogar que te había llevado desde Chile a Italia. Me imagino también de una manera complacerlo efectivamente, no solo sexualmente a los 19 años, ¿no? Sí, le di el gusto en muchas cosas. Entonces eso fue yo la relación también. Había cosas que yo no entendía. Íbamos a fiestas, viajábamos, estuve metida con gente que ahora es muy importante en Italia, que incluso hablo con ellos todavía. Todos viejotes. Yo lo seguía, me entendía, él me estaba enseñando y yo lo seguía, así igual lo quería. O sea, después ya chao, pero al principio para mí era bonito. Durante ese principio, en el que tú conociste gente importante de Italia, llegas también a esas renombradas fiestas de Berlusconi. Sí, pero en ese tiempo él no era ni postulante a presidente, estaba recién. Ya. O sea, Silvio nunca fue una persona que yo vi que podría haberse acostado con otras personas. Pero sí, todo estaba rodeado de cabrachitas, de esta gente, de amigos que ahora están en el Senado. Que incluso me manda, me llama un periodista siempre, porque quiere que le cuente una verdad que pasó en Italia. Eso dijémoslo para otra historia. O sea, tú en esas fiestas conociste a los que hoy son parlamentarios en Italia. Claro, claro, los conocí a todos, los conozco a casi todos. ¿Y esos parlamentarios de Italia no se comunican contigo? Sí, siempre. Siempre. ¿Cómo eran esas fiestas? Se ha desclasificado algo, pero... Mira, eran fiestas lujosas, eran fiestas entretenidas, poca ropa, niñas jóvenes, ir al baño, venían. Pero Fabio siempre me tenía como acá. ¿Fabio era tu pareja? Sí, tú te quedas acá. Él quería que yo viera un poco, que conociera. Pero era casi como que te llevara a aprender, así como una lección. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo sentí eso, pero no me gustó mucho. Porque no era yo, no sentía... Sí, fue como todo programado. Llegué a un mundo como su vez brusco. Entonces, eso destruyó también la relación. Después me vine a Chile. ¿Tú compartiste con Berluscon? Con mi... compartí en una cena. ¿Qué impresión te dejó él? A mí me encantaba. ¿Por qué? Porque es regio. No, porque tiene buena pinta, es choro. Me gustaba en ese tiempo, no molestaba a nadie. Incluso voté por él. Mucho. Todos ahí votamos por él. Y ahora todos los que votamos por él, nos mandan a la punta del cerro. O sea, nos equivocamos. Pero era el foco de la fiesta. No solamente él, si hay otros más que eran el foco. No solamente él. O sea, como que a él nos le dieron mucha bola hasta que llegó el presidente. Oye, todos estos parlamentarios, el mismo Berlusconi, ¿en estas fiestas iban con sus parejas? No, no. Siempre había niñas de menores de edad. Yo era como la más vieja y eso que tenía, 21 años, 23 años. Y eras también la única que iba con tu marido, pareja, acompañante. Éramos dos parejas que siempre nos juntábamos. Nos íbamos a Sardeña todo el verano. Y en Sardeña pasa de todo. O sea, de los mejores yate, todo lindo, todo lindo, todo lindo. Y mucho sexo. Puro lujo y mucho sexo. Yo creo que hay gente que una vez que lo tiene todo, le da el sexo. O sea, a ver, experimentemos esta parte. Después está aburrido eso. O ya no nos queda más que hacer. Exacto. Y si experimentáis tantas cosas, termina de ser importante también. ¿Viste muchas cosas crudas, muy sordias en esas fiestas en las que estaba Berlusconi? Ví mucha droga. Había muchos militares. Vi que Fabio se corría en un minuto y volvía, pero me decía, no te muevas hasta acá. ¿Y qué iba a hacer? No lo sé. O sea, imagínate, no tengo idea, pero se desaparecía en un minuto. Fiestas, música electrónica, todo oscurado. Sí, es que yo tenía veintitantos años y no estaba preparada para eso. O sea, es como que tuve que crecer por obligación. Yo siento que me faltó una etapa. Ya la tengo que quemar, obvio, lo estoy haciendo. Pero me salté de niña a mujer, ¿cachai? Con ese viaje de Italia que cambió todo. Todo. Yo lo tengo. Así como Fabio te llevaba a estas fiestas, y como lo dije yo hace un ratito, casi como una lección expresa, y como aprendamos esto, lo que tenemos que hacer después cuando vayamos a la casa. ¿Qué cosas eran las que te pedía? ¿Te obligó? ¿Te presionó? No, no me obligó nunca. Lo que pasa es que yo también quizá no le gusto. O sea, yo soy de la idea de que si a tu marido lo quieres contento, hay cosas que tenés que hacer para que estés contento. Es un trabajo de dos. Y lo hice más por tenerlo. ¿Nunca te cuestionaste? No. ¿Nunca dijiste quizá esta cuestión te equivocaba, o aquí no huele algo raro? No, no, no. Yo estaba enganchada, teníamos ya nuestra casa. No lo pensé. O sea, un minuto lo pensé, pero después dije, bueno, ellos tienen 42 años y yo tengo 20. ¿Cuándo llega el momento en el que, en el que sí efectivamente te empieza ya a oler algo raro y tú dices, es que mejor yo de aquí me corro de esta pista? Un día de llegar él de China. Y trae fotos, entonces trae fotos con chinas haciéndose masajes y cosas y ahí ya me di cuenta que era todo malo. Bueno, y ahí empecé a tener mi propia vida. ¿Pero tú tuviste una hija con él? Sí, tengo una hija que ahora tiene 23 años. ¿Quién está embarazada casi de inmediato al llegar a Italia o esto pasó después? Después que nos casamos, al tiro. O sea, fue mi primera hija, entonces yo estoy feliz, estuve feliz. ¿Cómo cambió eso tu vida y la relación también? Sí, a ver, yo era muy pendeja. Hilaria llegó en un minuto lindo, igual la quisimos tener. Empezamos a viajar de nuevo, qué sé yo, y... Empezaron cosas de suegro, que te agarran la guagua y la ponen en otro lado. Él tenía una familia muy... que lo sostenía mucho, que lo ayudaba mucho. Y... Nada, tuve esta hija... Él me respetó por mucho tiempo. Hasta que después me di cuenta que era todo un engaño, ¿cachai? Era un tipo que le gustaba andar en fiesta, era un tipo que le gustaba la droga, era un tipo que cada vez que llegaba tarde era porque frecuentaba estas fiestas que eran de lujo y todo. Eran choras, porque yo misma iba. Me creía la María del Monro, ¿cachai? Que se había subido a bailar y todo. Pero pasaban todas estas cosas. ¿Cómo pasa aquí también, ah? O sea, en todos lados hay sexo y hay droga. ¿Acá también hay de ese tipo de fiestas así como las de Berlusconi? Pero por supuesto. ¿Tú has estado en fiestas así? Es que no necesariamente tengo que estar, están ahí. Es cosa que tú pones un... pones el pay del computador y ya está. Lo que pasa es que no los queremos ver. ¿Pero fiestas así como... en la cual pueden participar políticos? O sea, me refiero a fiestas un poco más ocultas. No sé si políticos, pero sí son hombres. Son seres humanos. No sé exactamente si sean políticos. Porque en políticos está como metiendo a todo el mundo. Claro, porque es que me refiero a que si yo me meto a internet y busco una gran fiesta masiva, me voy a encontrar. Y van a haber muchos cabros consumiendo droga, curados, otros que van a estar pasándolo bien. Me van a encontrar de todo. Pero unas fiestas como las de Berluscones tienen un carácter un poco más oculto, más secreto y también mucho más de orgía. Sí. La diferencia es que acá lo haces en un lugar completamente topísimo y acá hay más piola. Pero acá hay, acá hay mucho, mucho. O sea, yo lo viví, yo lo vi. Hay que decirlo, o sea, está. ¿Acá también lo viviste así? Por supuesto. Más que antes, más que allá. O sea, yo jamás pensé que iba a ser una escort a los 31 años. Sorry, pero hubiese empezado a los 20, si sabía. Y me quedo en Italia. No me vengo a Chile. No me vengo a ir. Los 20 años son fiestas para que realmente les guste el carrete hasta la hora del puente. Son fiestas swingas. Es como las fiestas de, ponte tú, ¿cómo se llama? Ay, estas fiestas que pasan en Mantagua. ¿Cómo las? Sunshine. Ah, ya. Esas fiestas son así. Se abrió una puerta, sexo. Abrió otra puerta, droga. Yo me reía. No te digo que no la he probado. Pero son así, pero está, ¿cachai? Está. Es una realidad de nosotros. ¿Por qué se esconderá tanto esa realidad? Una, porque somos una, porque nosotros hablamos de principios y de valores. ¿Cierto? Mantenemos siempre eso. Yo no sé todavía cuáles sean los principios y cuáles sean los valores. O sea, los valores me imagino, no sé, no es mil noventa un pie, dos mil la rodilla y así vamos sumando. ¿Por qué? Porque somos poco transparentes. Porque queremos ocultar algo que existe. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están vinculadas y no quieren ser nombradas. Pero yo creo que es hora, ahora, yo te quiero decir esto a tu corazón, yo creo que es hora de que nos abramos un poquito y seamos más, más, más sinceros nosotros mismos. O sea, yo no te digo que lo pasé bien, yo lo pasé súper. Pero también llega un momento donde te desilusiona. Yo en mi vida, yo ahora, no podría tener un pololo, porque no le creo nada. O sea, podría decir, me voy a comprar el pan y vuelve. Porque es capaz de ir a comprar el pan y llega con el pelo mojado. No tendría confianza, o sea... Quiero andar en eso, en por qué perdiste la confianza en los hombres en general. Tú me dijiste que nunca estás enamorado, me imagino que quizás menos ahora. Pero me interesa saber también qué es lo que pasó en esa relación de Italia. Por qué termina, qué es lo que pasa cuando vuelves a Chile. Y con ese comienzo de vida siendo escort a los 31 años. Nos vamos a ver, eso sí, una pausa comercial y ya retomamos nuestra conversación con María Angélica Mesa. Aquí en nuestros Mentiras Verdaderas, las historias que nos gusta contar. Algunos cuiteos que han llegado a nuestro programa María Angélica sobre tu historia. Arroba Cepeda Miran, dice, estos ricos y famosos se aburren de lo mismo y empiezan a experimentar cosas nuevas y extrañas. Arroba Fran Parvi, dice, bonita y con clase. Arroba X Nano XX, me gusta la forma de ser que tiene Ornella. No todos tienen la capacidad de ser tan resilientes y autocríticos. Arroba Feli, que en bajo PC, que fuertes las declaraciones, gran mujer y con mucha fuerza, me encantó. Arroba P Luis 12, siento que te mereces todo el respeto del mundo, ya que lo que haces, lo haces por tu familia, fuerza. Arroba In The Zone, guión bajo Paulo, excelente programa, rompiendo tabúes. Muchas gracias, queridos amigos. Arroba Gaby, guión bajo Mini, María Angélica, está entretenida la entrevista. Arroba a Cris, dice, con ella me caso. Así, corta y directa. No, gracias. Arroba Seba, y griega J. Son 500. Habla sexy, me pasan cosas, dicen. Bueno, acá están todos los comentarios. Gracias, chiquillos, por participar siempre activamente con nuestro Arroba Mentiras, la red. Para hacer un resumen cortito, a los 18 años, 19 años, conoces a este italiano, te vas a Italia. Sí, me voy, me voy, me voy. Te vas a salir de luna de miel a Francia, pero ahí te llevan al barrio rojo de Francia, a la perversión. Estás en las fiestas donde participan parlamentarios italianos, donde se ven mucha droga, donde se ven orgías. Tienes una hija con este italiano, pero quedamos ahí. ¿Por qué finalmente fracasa este compromiso? Porque empezamos a faltar el respeto, o sea, cuando pasan estas cosas, generalmente la pareja después se falta el respeto. Sí, es como, sí, no confía ahí, no confío en él y él no confía en mí. ¿Fue muy fácil devolverse a Chile o no? No, no, fue difícil, o sea, el regreso fue muy difícil. O sea, cuando tú se lo planteaste, ¿cuál fue la reacción de él? No, lloró mucho, y yo también, pero quería volver, necesitaba volver y quería volver. Ya estaba separada, no encontraba pega ya, y me vine acá con promesas de trabajo. Llegué acá porque, o sea, extrañaba mucho, llegué primero que nada a mi familia. Y me di cuenta que habíamos cambiado, todos habíamos cambiado. Yo había crecido, no era la misma, mi mamá no era la misma, mi hermano era diferente. ¿Te viniste con tu hija de allá? No, a mi hija la dejé tres meses allá. Y le dije a él... Tu hija era chica en ese momento, ¿no? Sí, chiquita. ¿Cuánto tenía? Cuatro años. Ya. Pero me vine porque yo quería probar primero suerte acá, o sea, que ver qué pasaba, y él me dijo, déjala acá con los abuelos, perfecto. La dejé como de vacaciones. Y cuando llego a buscarla, resulta que él tenía la patria potestad. O sea, no podía visitarla cuando a mí se me antojara. Y la hija tenía que vivir con él. Casi me volví loca. ¿Qué hice? Agarré a Hilaria, pedí permiso, dejé todo botado, me fui al aeropuerto, compré dos pasajes y me fui a Alemania. Cuando llego a Alemania... Ya te acabaste con tu hija. Me escapé, me escapé, no lo pensé dos veces, o sea, es que tenía el minuto de verla... Tú le dijiste a la abuela, la voy a sacar a pasear un rato, por eso no es confundente de ti. Pero con el bloqueo, o sea, con el fin, estaba todo así. Con el fin en que me la tenía que traer, no la podía perder. O sea, yo no puedo perder a mis hijos, porque yo amo a mis hijos. A pesar de lo que yo hago, yo amo a mis hijos. No puedo decir, ah, yo hice esto por mis hijos. No, pero fue la única... A ver, si yo traje un hijo al mundo, no es para que pase pena, ni hambre, ni dolor. Si lo traje en ese minuto es porque sé que van a estar bien. Y Hilaria estaba bien conmigo también. Entonces no era justo que... La separación de nosotras fue muy bruto. Y cuando decides escapar con tu hija y llegas al aeropuerto de Italia, ¿no te estaban buscando? No, porque tengo pasaporte europeo de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú entras de un país a otro, te ven el pasaporte colorado y pase. Pero tú me dijiste que algo de la Interpol. ¿Qué pasó? Paso a Alemania, me voy a Frankfurt, y un alemán habla, cuando yo le muestro los documentos, habla, me mira y dice, pase, pase. Y yo sé que le estaban preguntando ya por mí. Porque este tipo ya dio la orden de que se habían raptado a su hija. Me fui a Río de Janeiro, tomé otro vuelo, a Sao Paulo. En Sao Paulo me estaba esperando la Interpol, para llevarse a Hilaria. Y yo, condenada, obvio. Y de repente viene un tipo que dice, pase por acá porque usted está con guagua. O sea, no me pudieron pillar. Pasé antes de la aduana. O sea, zafaste, pero jabonada. No, así. Yo todavía no lo puedo creer. Nadie podía creer cuando llegué con Hilaria acá. ¿Cómo lo hiciste? Porque no me ayudó nadie. Fue como todo, fue como todo así. Como que de repente en la vida te entregas cosas... te da caminos, te da sensaciones y te hace hacer cosas que a veces son positivas. Y yo creo que cualquier madre haría lo mismo. O sea, yo no pensé dos veces. No podía dejar votar a mi hija. Hace un ratito me hablaste de que tú tenías una estrella. Sí. ¿Qué explicación le da a esto de que hayas podido salir de Italia con tu hija, estar en Alemania, posteriormente en Sao Paulo, luego en... ¿Hiciste otra escala más o llegaste directamente? Buenos Aires. Buenos Aires, Chile. Un recorrido sumamente difícil si es que te está persiguiendo la Interpol. ¿A qué atribuyes tú que hayas podido llegar con tu hija? ¿Cómo? ¿A qué atribuyes tú el hecho de que hayas podido llegar con tu hija a Chile? No sé, yo... A ver, ¿sabes? ¿De verdad? Yo creo que hay alguien arriba y que me ayudó. O sea, creo que... Toda mi vida he sido muy solitaria. Y confío mucho en alguien por ahí. Que pienso que tengo una estrellita. O sea, cuando la gente... A ver, yo he tocado fondo, he estado arriba, abajo, arriba, abajo. Pero siempre hay alguien que me empuja. ¿Quién es ese alguien? No lo sé. Es alguien al cual yo rezo mucho. O sea, ahora lo quiero hacer guau. No. Pero tengo fe. Tengo mucha fe. Y creo que hay cosas que hay alguien que me las hizo obtener. Pero cuando te di... Cuando tú me dices... Yo no me lo perezco. O sea, yo vendí para los 10 años. Ayudé a mi familia. O sea, yo a mi edad, a la edad que tengo ahora, estoy cansada. Me cansé. Es como si hubiese trabajado. Luchado toda mi vida. Es un cansancio como de tener 80 años. Es quiero paz. Y si no existe alguien que me ayudó, entonces dime tú cómo lo hice. Porque ni siquiera yo supe. O sea, era muy fácil lo que hice. Cuando tú me dices, alguien me ayuda, ¿te refieres a alguien como una figura del Dios para algunas religiones? O alguien en específico, o alguien que falleció de tu familia, un amigo. Es alguien... A ver, no sé si es Dios. Pero... Porque cada uno tiene su Dios, dependiendo de cuánta fe puedes tener. Pero sí, siento que hay alguien que me cuida. Siento que... Que si estoy hablando contigo ahora, no sé cómo, porque yo debería haber estado ya, no sé, en otro lado. Sí, sí hay alguien que me cuida. Y te podría decir hasta quién se quiere. ¿Quién es? ¿Uno te enterraste? No. No, hasta de más, porque no quiero... ¿Sabes qué es lo que pasa? No quiero pasar por... No quiero que piensen. No soy... No soy... A ver, no me estoy haciendo ni la cartucha, ni la víctima, ni nada. Pero cuando te empiezo a contar historias, y estas historias de repente yo... Digo, ¿por qué? ¿Cómo me pasó? Como si fuese un libro. Claro, yo estoy haciendo un libro además que quiero entregar después. Que viene toda la... Viene un montón de cosas, de realidad, de lo que ha pasado. Porque hay cosas que, oye... A dos minutos de ser sentenciada por robo, por intimidación, llega Ryan a salvarme con un montón del grupo Hermosilla. Y yo no podía creer. Estaba a cinco minutos de ser condenada. Ya vamos a llegar a esa historia, pero... Súper importante, que yo creo, yo hoy en día, a mis 43 años, yo creo que hay alguien grande. Entonces, pues, si quién es, que... Que chuta, si la vida te hace estar solo, nunca vas a estar solo. Va a haber alguien siempre que te va a ayudar. Yo me siento así. ¿Tú quedas embarazada de nuevo cuando llegas a Chile? Sí. ¿Tú llegas a Chile teniendo qué edad? 26. ¿26 años? ¿No tenías trabajo? No, mentira, tenía... A ver, no. Sí, 26. Sí, tuve pega. Tengo una amiga que era gerente general de PTR. Y me dio la pega de... De operadora. ¿Tú estabas con tu hija? No, todavía no. Cuando llegó mi hija, yo trabajaba en Corbanca. Ya, pero me refiero a que cuando hiciste todo este viaje de escala, escapando a la Interpol, llegaste a Chile. Y estuviste con tu hija, ¿cuánto tiempo acá? Un año. En un año, yo quedé embarazada de mi segundo hijo. Era muy a una familia, quería un hermanito, bla, bla. ¿Con el papá de ese hijo, estaba todo bien? Estaban bien en pareja. Sí, cuando se mueve a los 15 años. Y de repente me tocan la puerta. Yo tenía guata. Y me tocan la puerta y me dice la Interpol, tenemos que llevar a la niña. ¿De golpe, borrazo? Sí. Fue súper fuerte, o sea, imagínate... Yo creo que estuvo pagado todo. Porque no puede ser que una jueza diga... Que no te mire nunca los ojos y diga, ya, la niña se va con el papá. O sea, no se usa eso acá. Pero lamentablemente el dinero mueve montaña. Y yo no soy nada al lado de él. O sea, no tenía los recursos que él. ¿Qué sentes cuando se llevan a tu hija? No sé. No sé. Solo le dije, recuerda que nos vamos a volver a ver. Nada, se me acabó la... O sea, bueno. Me dio pena, pues. Tenía una pena enorme. Me costó salir adelante. Estaba embarazada de este otro hijo. Lo perdí. Yo sabía que lo iba a perder, pero para siempre. Solamente la agarré, ponte tú su cara... Y la agarro y le digo... Hilaria, mírame bien. Nunca te olvides. Nos vamos a juntar de nuevo. Y ya lloraba, caché. Y le caían las lágrimas. Hace 10 años... Y ya entendía. Pero fue como un pacto que hicieron. Yo la apelí un montón a ella. Y ella se fue de un minuto a otro. O sea, fui al tribunal... Y el magistrado dice... No, la niña se va. Y ni siquiera nunca me miró a los ojos. Y yo pienso... Que corrió plata. Para que un tribunal diga... Se va, se va, se va. Y tiene todo listo. No puede ser. Soy la mamá. Y en ese tiempo ni siquiera era escort. Cuando la miraste a los ojos y le dijiste... Hija, nos vamos a volver a ver. ¿Se cumplió esa promesa de Madre o no? ¿Por qué no? Porque yo iba cada dos años hasta ahora. ¿Vejas a Italia cada dos años a buscarla? Cada dos años. Tengo los pasajes incluso. Porque he guardado todo para mostrárselo. Para que vea un día que estuve fuera de su casa... Mirando todo el día para ver si salía. Cada dos años fui y estuve fuera en un árbol de su casa esperando que saliera todo el día. Todo el día. O sea, veía a alguien... Ah, una ilusión. Que era ella, no era ella. Y me junto con su padre. Y su padre... Hablan entre ellos. El dolor... No te digo. O sea, me caían las lágrimas. El dolor de decir... Déjame decirle hola. Nada. Nada. Usted, tú... Tú se fuiste. Tal por cual. Y nada, nada. La quiero ver. Me dijo... No, porque ya está grande. Tú te lo raptaste, lo tienes derecho. Bueno, ese uno de mis dolores es más grande. Por eso también el hecho de trabajar mucho es porque aspiro mucho. Aspiro a abrazarla a una niña que está kilómetros lejos. Por eso aspiré harto en esta pega. Porque en esta pega se gana plata. Y las pegas normales se aprovechan, te hacen trabajar por un sueldo de miércales. Y yo tengo mi sueño tan grande que quiero lograrlo. Y creo que algún día lo voy a hacer. Alos, tú me dijiste que a los 31 años decidí hacer escorto. Sí. Que llegué a Chile, tuve a Sergito, después que se fue a Hilaria. Porque si yo hubiese sido escorto con Hilaria, escorto con Hilaria, no quepa la menor duda, que me rindo a un departamento, me llevo a Hilaria y estoy embarazada. Me la llevo, así como estoy con Victoria ahora. Y cuando decías ser escorto, que es una edad en la cual se supone que parten antes, las chiquillas, los 20, pero tú los 31. Sí, estaba viejita ya. No, no, vieja. No, vieja, pero... No, vieja, pero... No, vieja, existía antes. ¿Hubiese hecho antes? No, no sé, pero sí. No sé. Sí, quizás sí. ¿En qué mundo te encontraste cuando empezaste siendo escorto? ¿Con qué mundo? ¿Con qué mundo o...? ¿Qué empiezas a ver? ¿Qué te llama la atención? O, por ejemplo, la primera vez que tú llegas a un encuentro sexual pagado. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué te encontraste? ¿Quién te tocó? ¿Cómo era esa persona? Ah, trópico. Me tocó un chino. ¿Un chino? Sí, un chino. Con un orajo, así como... Además, yo me traumatiza la casa. Y yo me acuerdo que estaba como... Andaba fuerte el hombre. Como... Bueno, fue un chino. Ellos fueron los primeros clientes que tuve. ¿Fue acá en Santiago? Acá en Santiago. Había una señora que es como jefa de todo este cuento. Y ella me enseñó la pega. ¿Una jefa que es como la... La proxeneta? No sé. No sé si es proxeneta o es cabrona. Ya. No sé. Quizás es más elegante decir proxeneta. Pero... Ponte tú a mí y pagaban 15 lucas. Y pagaban 200 los tipos. ¿Y te pasaban de las 200 lucas 15 lucas? 15 lucas. Pero las valoraba porque no tenía ni 15 lucas. O sea, tu primer encuentro con el chino ganaste 15 lucas. 15 lucas. Y ni te cuento el chino, o sea. Llegué agotado. No tuve un camarón de relación sexual como los 20... De como 10 años. No. Como que me quedo gustando, ¿ah? ¿Era muy bravo el chino? Era trovo. Era como bien dotado también. Entonces... ¿En serio? ¿Me dejó de dar vuelta a la parrilla? ¿Dices lo contrario de los... No, para nada, estáis locos. Bueno, quizás a alguien le tocó chiquitito, pero a mí no me tocó chiquitito. O sea, yo quería hasta con los ojos saltar. ¿Está armado el chino? Y por 25... ¿Y por 15 lucas? Yo por 15 lucas ya no me saco ni un zapato. ¿15 lucas? Nada. Nada. Pero ya es plata cuando tú no tienes. Igual es plata. Hasta empecé a devaluar las cosas. ¿Pero cuándo pusiste los puntos sobre la iga y le dijiste a la cadáverna? Oye, ¿y por 15 lucas no...? Cuando me di cuenta que existía una prostitución más elevada que esta tipa. ¿Ya? Y a esta tipa me pagaba entre los 50 lucas. Y ella se dejaba a la mitad. Después dije, ¿por qué no puedo ser independiente? Y me publico. ¿Sola? Sola. No hay hijos. ¿Cómo cambia la cosa ahí cuando te publicas sola? Fotos y cosas. Cambia, cambia porque te empiezan a llamar como loco. Podía ser tranquilo. O sea, te ganas ahí como 300 a 400 lucas diarias. Y si puedes más, ganas más. O sea, tú por un encuentro sexual podrías cobrar 150 o 200 lucas. Tus cuidados son igual que unos modelos, prácticamente. Tenés que estar muy bien. Es todo un cuento, no es llegar y tirarse ahí nomás. Sobre todo si tu gente es como ABC1, ¿cachai? Son exigentes. ¿Tus clientes eran de ese perfil? Sí. También tuve buena suerte, sí. Todos. Nunca ninguno me faltó el respeto. Nunca. O sea, ¿tuviste buena suerte ahí? Porque nosotros no hemos enterado de historias de repente macabras. No, no, a mí no. Incluso hasta hace poco, hasta el día de hoy me ayudan. Si no tengo plata, ¿dónde tú les pides? Le digo, écheme un momento, ya deposité tanto. Pero no los veo hace un año. No te lo puedo creer. Sobre todo en el norte. Que conocía tanta gente. Son a minera. Claro. Pero espera, ¿y tú llamás ahí, por ejemplo, a un compadre? Y le decís, necesito, no sé, no, estoy inventando. Trescientas lucas. Y te deposita la plata sin tener ningún encuentro sexual. Y no es que te lo vaya a cobrar tampoco. Te va a cobrar la plata después. Mira, hace tres meses yo no tenía un peso. Porque empecé a decaer. O sea, dije, no puedo más, voy a empezar a vender lo que tengo. Voy a vivir como vive cualquier tipa normal. Hasta me entretuve, contando las chauchas. A ver, tengo. Es la primera vez que sé los precios de la leche, el precio de la carne. No tenía ni idea. Está ahí. Echaba ahí al carro, ¿no? Sí, porque los billetes estaban. Y me ordené. Entonces ya como que... Y llamó a esta persona y me dice, te deposité 500 lucas, por ejemplo. Le dije, ¡ay, esto pasaste, que eres buena onda y todo! Y al otro día me dice, te deposité 500 lucas. Para que te rindas tu departamento. O sea, yo saltaba en una pata. Esto era el cielo. O sea, no me digas que esto era el cielo, porque ese tipo yo no lo veía hace cinco años. Hasta el día... Hoy día me dijo, ponte tu felicidad. Le dije, pon el programa porque está re bueno. Te mandamos un saludo también, ¿eh? Lo mismo. Lo mínimo, porque no un palito que... No digas que soy yo en todo un caso. Le dije, no te preocupes. Pero buena onda. ¿Cachá? Estas cosas pasan. A mí, yo espero, 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 espero. Ahora le hago caso a mi madre, que hay algo que siempre me decía. Espera, espera, que Dios proveera. O sea, ya lo tenía como raquillito el disco. ¿Y no te pasan ninguna factura después? No, hay gente que no. Nada, así por la buena onda. Pero ni siquiera te pide que le devolváis la plata. Sí, hay uno que me está jodiendo porque según él yo le debo plata. Pero él me dio plata a mí. O sea, yo mi pega la hice. Ya se la pasé. Sorry. La plata. La plata y el plato. Ya. Se lo pasé. Entonces, si quiere más, de lo que está es un argentino. De lo que está pidiendo, es mentira. Entonces yo le dejo a que siga y se puso medio psicopático. Volverme el dinero. ¿Y te entregan la plata? ¿Por qué crees tú? ¿Por una buena onda de amistad? ¿Porque están enamorados? ¿O porque tienen miedo de que de repente soltéis la lengua? No, tampoco. Porque soltando la lengua a muchos ayudé. Tiempo atrás. ¿Cómo? Uno pensaría lo contrario, que los perjudicáis. Y se soltaron la lengua. Es loco. Porque, por ejemplo, salí en el diario, ayudé a este tipo con la cantera. Y le hice famosa la cantera. Hablé yo. Me tuve que poner en pelota, monte tú, en un calendario y hablar de la cantera. Uh, todo hay un mundo y yo voy a la cantera. Y, bueno. Y los demás los hacen como amigos también. O sea, sí, tiene que haber un intercambio cuando vienen a Santiago. Pero es muy suave. O sea, yo conozco gente muy... Que son respetuosos también. Es que depende también de cómo seas tú con ellos. Oye, tú me dijiste que como Escort VIP tenías que tener muchos cuidados. Casi como los de una modelo. ¿Cuáles son esos cuidados? No, es que yo tengo 90, 60, 90. O sea, tengo claro que estoy gorda. Gordo no está ahí. Bueno, pero sí tenés que tener cuidado. Pero esos cuidados, ¿cuántos piticlines podés gastarte al mes cuidando tu cuerpo? 500 lucas al mes. 500 lucas al mes, solo en cuidados tuyos. ¿Qué implican esos cuidados? Crea, ejercicio, un buen perfume, un lindo vestido. Elegancia total. Y la elegancia hay que gastar, hay que... Yo representaba a una mujer elegante. Lo que aprendí en Italia lo hice acá. Ya. En el día yo ando con un moño acá, con un buzo, la polera manchada. Parezco cualquier cosa. Pero tengo una reunión y no sé, a mí me decían que yo exageraba. Pero que el perfume, que el calzón, o sea, perdón, no colales. Tienen que ser de una cierta forma, el zapato de una cierta marca. Es también un cuento, ¿ah? Es también todo un... Tenés que cuidarte. Hay una frase que yo encuentro bien machista, pero pareciera ser que tiene algo de cierto. Esto que es esto de una señorita en la vida y una perra en la cama. Sí, po. Una perra y una perra cotota en la cama. Si no, sale y te dice, va, voy a comprar el pan. Como tenía un viejito que compraba el pan, le decía a su señora, ya voy, estoy en la panadería. Y el viejito estaba dele que dele, po. Estaba con otra marraqueta. Agarraba la bolsita del pan y se iba para su casa. O sea, la señora estaba feliz porque fue a comprar el pan. ¿El pan caro? El viejito, era un viejito. ¿Viejito de qué era? Usted, estaba con un bastón y todo. No, no, sí, llegaba cada cosa. ¿Y funcionaba el abuelito? Sí. El abuelito se mandaba con un Viagra, llegaba loco. A mí me daba risa porque llegaba con un bastón. Y bien caliente. Y llegaba bien caliente. Y llegaba tirando manos al tiro. Obvio. Y el viejito te da 500 lucas. Y el viejito me regaló un auto. O sea, estas cosas no les pasa a cualquier tipa. Por eso yo soy bien pelada en este ambiente. O sea, como a ella le pasan cosas. Y a esta weana que tiene suerte y todo. Claro, porque que te regalan un auto. Yo no me he comprado un auto nunca. ¿Te lo han regalado clientes? Todos. Es suerte. El auto importa un pucho. O sea, si tengo que vender el auto, lo vendo. Pero me lo han regalado siempre. He tenido suerte. ¿Y el abuelito feliz? Me gusta el abuelito. Este abuelito era el calcetín roto. Todas le llamaban el calcetín roto. ¿Por qué? Porque tenía un calcetín roto, ¿cachai? Cogiajo. Pero andaba con un maletín enorme. Y adentro del maletín siempre andaba con 500 lucas. Siempre. Y todas no lo pescaban porque tenía el calcetín roto. Y un día me lo encuentro y me dice, le veo el calcetín roto y digo, ¡Este viejito es! Y me dice, ¿sabes qué? Yo la voy a ayudar. ¿Quiere 500 lucas más? Y yo, ¡sí! Baja y trae 500 más. Y todos los días, o sea, todos los días eran 500 lucas. Yo te digo, o sea, cambié el clóset, compartí, tragué cosas. Estaba feliz, pues, imagínate. Pero el viejito después ya se quiso casar, ¿cachai? Y se enamoró. Y un día llegó con las maletas y me dijo, yo vengo a dormir con usted. Pero era muy viejito, ¿cachai? O sea, yo creo que el viejito un poco más lo mato. O sea, no lo mato, pero yo creo que dos viagras más y muere. Pobre viejito. Estaba jugando al límite. ¿Tú has tomado viagra? No, todavía no necesito. Oye. Todavía no necesito. Eh... Sí. Claro. Eh... Porcentaje de hombre soltero que te llamaba ver su hombre casado. ¿Por qué te pone el rojo? No, porque me puse nervioso con la pregunta. ¿Cómo cacho hoy? ¿Cómo cacho? Mi temota. ¿Qué me preguntó? Pero disculpe. No, me estoy tratando de ver usted. Sí, pues de vez en cuando. Eh... Cuando llegan estos porcentajes de hombre, ¿cuánto es de soltero, cuánto es de casado? El 80% de casado y el 20% de soltero. ¿Por qué llega tanto hombre casado? Es culpa de la mujer. A ver, no es que sea feminista, ni machista, ni nada. Pero yo creo que mucha culpa... A ver, yo lo que he experimentado. Si la mujer... Sí, obvio, también. Y el hombre, que el hombre es chileno. Por esencia, es guerrero. Y por esencia, es calentón. Y por esencia, buscan nueva aventura. Ah. Y callado conmigo. Si la mujer está embarazada... Porque te cuentan, o sea, a mí me cuentan... Ah, es que mi mujer está embarazada y... Y no me da la pasada. Y ahí cacho yo, ah, ya, por eso me busco. O porque la mujer es opudé y lo que yo te decía, los opudé, ellos pueden hacer solamente hijos. El sexo... El sexo es para tener hijos. ¿Ya está? No se puede desperdiciar. Todo sirve. Claro, todo sirve. ¿Qué más? Pero tú dijiste que la mujer tiene gran parte culpa. ¿Eso es porque la mujer es muy conservadora? No. ¿No? ¿Por qué? Yo diría que la mujer chilena es floja. ¿Floja? No se tiene al marido. Si está con el marido el día sábado, no creo que se maquille, enredeje, estupenda. Y por último le hagan una noche un poco sexy. O sea, llega el marido, llega el marido, velitas, cachai, lo estoy esperando. Lo que yo, es lo que yo hice. Pero me cansé también, me agoté, porque el otro era hombre yeso, era gato yeso. O sea, no decían, ay, yo tenía que prender las velas, pagar las velas. Tenía que ser tú como todo solo, y date vuelta, vuelta carnero, ya me la supe de memoria. ¿El otro mirando las piruetas? No, el otro esperando que, por dónde, claro. No sé, yo le diría a la mujer chilena que tiene que ser más coquetona con su marido, tiene que darle ciertos permisos que ya son realidades, que ya no son tabú, más coquetona, más placer. Y que no les dé asco nada, si al final, oye, al final es su marido. Oye, ayudemos un poco a esas mujeres. Feliz. Démosle algunos consejos. Feliz. Pero, sí. Pero de corazón, o sea... Sí, por eso te voy a hacer algunas preguntas para ayudar. No digo que la mujer chilena sea penca, porque el hombre chileno también es recalentón y busca siempre. Y eso se ve todos los días. O sea, yo tengo dos clientes diarios, de los que antes tenía más, porque cobraba menos. Pero si cobro 150, me bastan dos diarios, uno en el almuerzo, y el otro en la noche. Pero... Y son muchos. ¿A qué hora te llaman, por ejemplo? A ver, el cuento... El promedio, así, ¿a qué hora te pego una llamada para...? Ya, generalmente la primera llamada es tipo 11 y media, como para las 12 y media, una. ¿12 de la noche o...? No, no, yo en la noche no trabajo. Ah, ya. En el día. A la hora de almuerzo, no almuerzan, ¿caste? Llegan con una pizza, o con su... El pollito al velador, la hora de colación. Exacto. Además, me cargaba comer en ese minuto porque comí y después es como que la comida te llega hasta acá, ¿cachar? Claro. Primero comiste y después te dan vueltas. Nada que ver, no me gusta comer. No, se lo revuelve todo. Y, eh... Entonces te empiezan a llamar como a las 11 y media de la noche, o sea, de la mañana, para coordinar el almuerzo. Sí. O sea, el horario de almuerzo... El horario de almuerzo... Yo pensé que te llamaban de repente como a las 10 o a las 10 de la noche, que la señora podía ver que en la cocina estaba pegando un llamado. No, sí, hay. Hay. Pero en la noche no me gusta porque... Porque, no sé, me da susto. Ya me han pasado tantas cosas de noche. Además, yo no soy de noche. No puedo. Además, a mi hija le tengo que ir a buscar a las 6. Entonces, mi horario son de 8. No, si le encanta también de 8. La mañanera le fascina. O sea, tú le hiciste espera en la mañana a las 10. Ay, ya. Llegan a correr con un café con leche, qué sé yo. Listo. Tú, tú, cinco minutos, lo siento a Lucas. Sí, porque... Porque va a pena. A mí me va a pena. Es como decir, ¿estáis bien? Sí, lo que pasa es que es cortito. Yo me siento como que lo hice como las pelotas porque ¿estáis bien? Sí. Claro, es como si yo llegara y dijera buenas noches y hoy día vamos a hacer mentiras verdaderas que estén muy bien. Chao, chao. Y se acabó la cuestión. Y se acabó. Y el otro turno, porque es con doble turno, el otro turno es de siete a nueve. Y puede seguir, ¿ah? O sea, de más podría ser tres. O sea, son 600 lucas diarias. ¿Castrae la cantidad de dinero? Hay que tener aguante. Sí, yo una vez junté un millón en un día. Yo que necesito un millón porque sin este millón no va a pasar. Oye, terminé, pero así como... ¿Un millón en un día sea como cinco? Quiero saber... Sí, no sé. Igual era más joven. Quiero saber... Ahora ya no. Quiero saber qué es lo que pasa en esos... en esos encuentros sexuales, qué es lo que pasa cuando el hombre llega, el chileno es encarador o es más bien tímido, eres tú la que tiene que preparar el ambiente y ya llegas listo. Quiero también saber cómo detectar a aquellos que podrían estar siendo infieles. Los vamos a echar al agua. A ti. Sí, a todos. A ti, Marcela. Te vamos a echar al agua. Eso sí, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más mentiras verdaderas. Comenzando con María Angélica Mesa, hemos hecho un recorrido por toda tu vida prácticamente, María Angélica, pero quedan tantas cosas por conversar. Tú me decías, si habláramos de todo, estamos cuatro horas por lo menos haciendo programa. Sí. Sin embargo, dejamos algunas preguntas hechas antes de irnos a la pausa. Estábamos hablando del perfil del chileno que llama a una escort o a una prostituta VIP. ¿Cómo encara el chileno una vez que ya llega, que abre la puerta? ¿Es galanzote? ¿Es más bien tímido? ¿Canchero? A ver, yo te cuento mi experiencia. Sí. Son todos gancheros, llegan muy hermosos, todos te llevan un regalo, chocolate, no sé. Por ejemplo, esto me lo regaló una persona de Grecia. ¿Sí? Sí, ese me da internacional. Pero espérate, te han regalado autos, collares. Sí, todo, todo, todo. ¿Todo? Vestido, me imagino. No, ropa no tanto. Me gusta elegirla yo. ¿Qué es lo más caro que te han regalado? Una casa. No. Pero la perdí porque la vendí para hacer negocio y poder salir de esto. Lo perdí. ¿Me está ahí? Sí, sí, pero pregúntale a todo el mundo. Por eso me, por eso hay hartas que tampoco les gusto, ¿ah? ¿Por qué? Porque yo tengo la suerte, siempre tengo buena suerte. Yo le llamo buena suerte. Sí, una casa. Todo, es que como que he visto tanto el mundo que por eso ahora puedo hablar de eso, ¿cachai? Porque llega un minuto donde, yo tengo 43 años, ya pasé por eso, por un montón de estupideces. Porque la gente, ah, estuviste en un yate, bla, sí, estuviste en un yate pero solo. ¿Y? ¿Y si estabas ahí solo y con cero cariño? ¿Qué te importa el yate? Yo estoy en otra parada de la vida. Quizás disfrutar cosas más simples pero con más... Yo disfruto mucho más ahora aunque no lo creas caminando con mi hija con tu Ricardo Lyon que me encanta la calle caminamos con tipo 7, 8 de la noche porque yo antes entre 7 y 8 estaba en una cama. Mi vida era una cama. Y ahora es como más sencilla como que uno disfruta cosas más sencillas. Es súper raro, no sé si maduré, no sé si la plata, tanta plata me hizo pensar que no es la felicidad. Quiero otras cosas. Pienso que soy una mujer capaz de hacer muchas cosas. Bueno, y eso, no sé. ¿Oye, te ha pasado de repente que estás haciendo tu vida normal, estás caminando por Lyon o de repente, qué sé yo, estás ahí en misa y te encontrás como... A misa no voy. No voy mucho, porque te digo, la primera vez que fui a misa se fueron 10. ¿Cómo? Sí, se fueron, o sea, es como yo dije esto por eso es satánico. ¿Cómo se fueron? Entró el diablo. ¿Cómo se fueron? Se fueron, me dieron y se fueron. Oh, creo en Dios todopoderoso, creo en Dios. Claro, y el día antes estaba almorzando conmigo, estaba haciendo un número conmigo. Entraste a la iglesia y te encontraste con 10 clientes. Acá es la iglesia del Golf, la que está al frente de la placita. Sí. Está como... Hay una plaza, está... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Hay una iglesia. ¿Nuestra señora de los ángeles me dijo? Sí. ¿Me puedo ayudar? Ayuda, por favor. Ayuda. Yo iba a esa y yo veía cómo se corre la gente. Pero yo fui cara y palo porque en un... Yo fui una vez desde que estoy acá en esto y me di cuenta que no era lo mío a la iglesia. Ya. Pero además se te escaparon como 10 feligreses. Exacto. A mí me dio risa porque... Ay, no los pide la señora. Ay, no los pide la señora. Son como niños al lado de la mujer y tienen terror a que los pillen. Y contigo canchero. No, a mí me enamoran, me los regalaron. No, me los regalaron. Me han regalado cada auto que te digo. Y espera, y tú entraste a esta iglesia y hubo compadres que empezaron como... Y se pegaron la... Se fueron. Aguegaron el ala y chao. Yo dije, tágate. Se fueron porque se sintieron culpables. Yo no. Yo no tengo ese problema de sentirme culpable delante... No sé, pues... Eh... Me entre todo he sido afortunada. Mi primera... Mi primera expresión en el extranjero fue a Keptown. De repente te ha pasado que... que llega... Alguien, tú lo ves, es un cliente, están en una plaza, qué sé yo, en la misma iglesia, donde sea, y de repente tú misma lo empezáis como a torear y le mandáis algún mensaje, no empezáis a reír de él. ¿No? Al último que lo hice, como te digo, se le cayeron los cubiertos, la carne, el plato, todo el suelo. Le mandaste un whatsapp así y le pusiste... ¿Te veis bonito con terno? No, estaba en la mesa al lado, llego y empieza... Yo veo como te invitan los cubiertos, en el restaurante europeo que está como en el once de Córdoba. Ya. Y yo paso a comer con un argentino. Entonces la señora dice, ¿Qué te pasa? Y yo le mando un whatsapp y le pongo, vamos al baño de pesada. Vamos al baño... ¡Qué mal! Este buen se puso... O sea, yo creo que adelgazó como 10 kilos porque era una bola, acá está... Ahora ya no es una bola porque si tiene cirugía plástica aquí, acá, acá, le falta la nariz para no ser pesada. Y empezó como ahí... Se le cayó todo, el cubierto, el plato, y la señora le agarra el celular y dice, vámonos. Ay, la señora cachó. Y yo me reía porque yo medio riza. La señora cachó. Y después un día me dio lata porque peleé con él y un día ponte tú en Google Plus, ¿se dice así? Google Plus, pongo un gordo, un guatón y pongo uno flaco. Entonces de pesa le pongo arriba. Juanito, te quedaron, reje la cirugía, pero espérate la nariz. Yo no puse apellido, pero llegó a retarme porque él se sintió completamente identificado y era de los mejores que pagaba. Pero era tan pesado y tan mentiroso que, ¿sabes qué más? Chao. Oye, hay una anécdota que te pasó y que es sumamente surrealista, por decirlo menos, en un jardín infantil. Ay, sí. ¿Qué pasó ahí? Voy a tomar yo también, te estoy dando agüita nomás. Te estoy dando agua. Pasó que hubo un matrimonio en mi experiencia que él quería que su mujer, que su jude, que le acompañe a María, es súper sana, súper amorosa. Me llamó un día y me dice, Angélica, nosotros queremos probar contigo, yo y mi María. No, pero si... Mi marido la llevó a esto por primera vez porque ella tenía esta tendencia con las mujeres. Ella. La tenía clarísima, sí, obvio. Y el compadre pedía que ustedes dos hicieran sus cosillas y él miraba. Claro, y si yo no estaba, llama a otra, llama a otra. Así se engrupió a la señora, ¿me entendí? Porque en el fondo el que lo pasaba bien era él, pero no a ella porque ella la perturbó. Llego un minuto que no sabía ella si era lesbiana o no. Se confundió. Y nos confundimos las dos y un día tuvimos que tomar un café y conversar. ¿Te gustó a ti ella? No, me dio asco, o sea, el olor a eso ya me tenía saturada. Ah, ya. Porque tampoco es muy guada. Es por tonka, está ahí. Obvio. Porque la tenía aquí, bueno. Bueno, busco el jardín infantil para mi hija. Llego a un jardín infantil en la mesa y me pasan a la directora y sale esta Bernardita que todavía es mi amiga. Hola, me dice usted ¿qué estáis haciendo acá? Y yo, mira, me articuló a mi hija pero ya me voy. No, mi hijo, pasa tu teléfono que te quiero llamar. Entonces, ya el marido la dejó con una... Con los turulecos. Y la tipa era buen moza, o sea, hace 50 años pero fina, buen moza, elegante. Y me llama y me dice ¿salgamos? Sí, le dije yo, ok, pero menos de 200 no porque tú me hacís chupete. O sea, tú me voy flaca de tu casa, me jodís toda la noche, el olor me tira para afuera y segundo, tu marido se entretiene y filma. ¿Cachai cómo se la gana el marido? Y grabas al marido. Y el marido graba porque sus próximas relaciones ellos ven lo que pasó y así siguen. Se estimulan con el video. Exacto. Pero a ella le gusta, yo estoy segura que a ella le gustaban las mujeres. Lo hacía demasiado bien. O sea, no puedo negar que la tipa es capaz de dar placer. Pero este gote, o sea, esa señora es un chupasangre. Esa señora no te deja tranquilo ni toda la noche. O sea, se arriesgó así. Es que hubiera estado controlada también. ¿Qué controlada? Llevaban canapés, canapés, llevaban pastelitos, botellas de vino, pito. Ella era una niñita del compañero de María. O sea, imagínate ella. Se me cayó Chile. Pero el marido... Se me cayó Chile. Se me cayó Chile en este momento. Y se va a caer más. Estamos recién empezando la conversación. Esto es como un barniz. Si me hagan oír mis cosas, seguramente le suelto todo. O sea, las parejas que uno ve muchas veces conservadoras... Estamos en un mundo mentiroso. Estamos en un país mentiroso. Y mientras no seamos verdaderos, va a ser muy difícil encontrarnos cuando hay un terremoto. No lloremos cuando hay un terremoto. Lloremos cuando nos necesitamos. Es un país mentiroso. Yo soy chilena, también fui mentirosa. Pero la mentira alcanza. Y te doy cuenta que con la verdad podés salir adelante. Yo en este minuto sé que con la verdad puedo salir adelante. No hay más. ¿Te pasó algo extraño alguna vez? Algo que tú dijiste ¿Qué le pasa a este compadre? No, pero tuve muchos pololos, por ejemplo. Muchos amantes. ¿Cómo así? Más que es cliente fueron mis amantes. Porque siempre se dice que las prostitutas mantienen ahí esos códigos cerrados, de que no hay besos en la boca, de que no hay compromiso. Mentira. 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 O sea, si eres capaz de bajar, si eres capaz de bajar y no dar un beso en la boca es absurdo. O sea, pasáis la lengua y no hay un beso. Es ridículo. ¿Cachai? Porque el beso tiene mucho más sentimiento a que la tipa baje y vaya hasta tu cintura. Pero te enganchaste a tal modo que en algún caso particular dejaste cobrarle a alguien. Sí, muchas veces. Muchas veces. No quise cobrar. Además, no necesitaba mucha plata y lo quise pasar bien. De verdad. No quise cobrar, pero después hice mal porque se puso tonto y todo. De vida le he cobrado todo. Claro, oye, una mujer cuesta también. La mujer necesita sus cremas, sus zapatos, que el pelo... Una mujer sale cara. Oye, tú me has hablado de clientes ABC1, me has hablado de empresarios, de gente que viene de distintos lados. Los que tienen plata también son los futbolistas. Sí. ¿Apareces también? Sí. No lo hubiese imaginado. Sí, tengo uno muy latente, tengo dos muy latentes porque hasta el día, hasta hace como seis meses han estado conmigo. ¿Hasta hace poquito? Me llaman y yo pate. ¿Son buenos los futbolistas? Hasta el final estoy tan chata que al final voy con zapatillas y el pijama, mamá, hombre. Son buenos los futbolistas a la hora de los que hubo, ¿no? No, están todos cagados a la cabeza. O sea, ellos ya perdieron a su mujer y están sufriendo. Por ejemplo, Neira está sufriendo por la primera mujer. Y eso no sé porque lo vi. Y te lo cuento porque me parece un tipo excelente. Es un caballero. Es de un amor increíble. Pero está sufriendo por su señora. Lo veo, lo veo todos los días. Echa de menos a la Pamela todavía. La cagó, sí. Y está mala. Después tuve otras historias por ahí, pero... ¿Con futbolistas también? Por ejemplo, Acuña. No, no. ¿Qué qué? De Drácula, el chupasangre. ¿Qué qué? ¿O Clarence? Tiene el chupasangre. ¿Kike o Clarence? No, el Kike, el Kike Acuña, que está más trancado que no sé qué. El Kike también lo conocí. ¿Cómo trancado? Y lo vi muy mal, lo veo enamorado de su señora y perdió el medio partida porque su señora es un amor. Y yo digo esto, ¿ah? Vuelve con tu señora. Además lo uso como un poco manipulación, como que más se pegan porque te dicen, bueno, esta calle no me busca. ¿Qué con esto es? ¿Qué con esto es? Tu señora le digo y después la semana, oye, ¿me voy, voy a ir de nuevo? Con ello. Rosenthal lo pasé súper. Sí, ¿por qué no? Sí, un mes con él. Tiene un BM, un BM blanco, se enganchó, está haciendo número tres, bueno, y estuvimos casi juntos como cinco meses. Yo que me quedaba a las cuatro de la mañana viéndolo. Oye, son malos. Me van a salir, me van a salir los dientes. Lo puedo decir porque fueron tipos muy buenos. Pero tienen mejor performance los futbolistas que el común de los atléticos, están... resisten más el partido. Sí, el partido. Pero si les da y otra cosa, el partido no dura más de 15 minutos, de 10 minutos. Mañana. Mañana empiezan los problemas. Yo no te digo la verdad, yo no quiero mentir más. ¿Por qué te aburriste en algún momento? Y no vas ahí, por ejemplo. ¡No! Sí. Ivo Basay, que tengo una tarjeta acá que dice el hueso. El hueso. Mesa, confecciones, Ivo Basay. Ivo Basay, lo quiero contar porque encuentro que es un personaje y tengo tarjetas que me hizo él. Me llamó para trabajar con él. Le llamo un día. Bueno, me cagaron, me voy a seguir riendo con esa música. Oye, pero... Están saliendo los colmillos. ¿Por qué ha sido tan enfática en esto de que te aburriste de la mentira que ahora está en un proceso de la verdad? Porque mucha mentira aburre. Cuando uno empieza a durar y a crecer y a tratar de cambiar de vida, tú te das cuenta que solo con la verdad puedes llegar donde tú quieres llegar. esta es mi última carta para jugar. Yo quiero la verdad. Yo necesito vivir en realidad. ¿Y te aburriste absolutamente ya de todo lo que significa ser escort? Ay, sí, sí. O sea, ni puedo pensar el olor a tula, pero sorry, pero... ¿Te aburriste? Sí, me... sí. Y no que sea de otro... que me guste otro sexo. Soy muy feliz con el amor de madre y de mis hijos. Yo con ese amor vivo. Tú me dijiste hace un rato ya, no sé, soy incapaz de enamorarme, eso ya está zanjado. ¿Tú crees que ya como que se pierde un poco la incapacidad? No te interesa. No es tema. Mi tema es otro. No. No podría creer en un hombre. Uno. Dos. Soy súper celosa y posesida. Y eso hace mal. Tres. Quiero compartir el tiempo que me queda con mi hija. No me importa enamorarme. La verdad, no lo pienso. No salgo. Trabajo. Si tengo que trabajar, trabajo y si no me pasa. De corazón te digo. Creo que tuve una buena... Pero te cuento en el momento en que, por ejemplo, no sé, las platas escasen. Porque la situación es difícil en general. Ganarse las lucas es difícil. Entonces, cuando te encontrá y en algún momento apretada... lo he estado. Lo he estado porque he empezado a consumir lo que tengo ahorrado. Hasta llegar... Quiero ver qué pasa cuando llegue a fondo. A mi Victoria no le hace falta nada porque ella tiene su platita, le manda al papá de repente 50 lucas, 100 lucas, como en 6 meses. No importa, es su platita. Yo no se la quito a ella. A ella no le falta nada. Quizás yo, pero no importa. Yo quiero verla bien a ella. Por eso le puse Victoria también porque es mi vida. No me importa. No creo en el amor de hombre a mujer. Sí creo en el amor de los hijos. Pero no creo. Creo en las pasiones, en las pasiones fuertes, en el deseo, en esa cosa fuerte que te da cuando miras a los ojos a alguien y te vuelve loca. Creo en eso. Pero en el amor de verdad, de pareja, no lo sé. En estados de enamoramiento más que de un amor constante. Exacto. ¿Por qué crees tú que perdiste esa capacidad de poder enamorarte o impresionarte con algún hombre? Porque he visto mucho, he visto cómo mienten, han estado al lado mío y dicen, mi amor, ya voy, estoy en la oficina. Yo me muero. ¿Sabes mí más en eso? Yo tenía un amigo que me llamaba siempre y le decía a la señora que estaba en la sala de computación. Lo echaron, la gente de la Coca-Cola. Lo echaron. Y la señora al final lo pilló. Es que siempre está él a ver almuerzo en la sala de computación. Y estaba conmigo. He visto mucha mentira, no creo, yo no creo que un hombre, no quiero ser feminista, pero yo no creo capaz, tendría que ser muy macho, muy hombre, no creo en la fidelidad del hombre a la mujer. Quizás la mujer sí. Pero de ustedes a la mujer, creo que son, son seres que necesitan mucho más que un amor. pasión, sexo. Quizás voy a encontrarlo en una mujer. Quizás las mujeres no saben que tú también lo necesitas. Tú me dijiste hace un ratito que te sentías cansada, que te sentías quizás como si hubieses vivido ya 80 años, pero resulta que estás en la mitad de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que esperas de esta segunda mitad? Quiero ser feliz, quiero vivir en armonía, quiero ser parte de una sociedad normal, quiero vivir en la transparencia, quiero que me acepten por lo que yo soy, la angélica. Quiero que me abalúen con lo que yo sé y lo que he pasado por la vida. Quiero una oportunidad, una oportunidad de ser un humano diferente, una persona diferente. ¿Qué más? ¿Se puede? No sé. ¿Se puede lograr esa paz, esa tranquilidad? Se puede. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, con mi historia siempre nos vamos a un fin de semana a un parque. Yo disfruto del movimiento de los árboles, disfruto tomando sol, disfruto que ella juegue. ¿Cómo? Teniendo paz. La paz te la hay tú mismo. Para mí es súper importante el amor de los hijos. Es lo que me llena a mí de felicidad, no así el amor de hombres. Yo no tengo ninguna pareja en este minuto y no salgo con nadie. Todas las noches, me gustan las nueve de la noche, me levanto con ella, la pein, nos lo escuchamos, qué sé yo, me tomo mi pastilla antidepre y soy feliz así. O sea, yo prometí a mis hijos ciertas cosas y el amor y el amor ya lo tuve, pero ahora el amor verdadero lo encuentro en ella. Para mí no existe otro amor. Ahora que tú te encuentras en otra etapa de tu vida y que miras las cosas para atrás, ya de una etapa más reflexiva quizás, ¿te arrepientes de haber sido escort? ¿Te arrepientes de haber estado en la prostitución? Sí. Sí. Yo lo dije al momento de presentarte, pareciera ser que es un momento, o sea, que es una vida que por momentos te pinta grandes pasajes de lujo, dinero fácil, pero parece que al final nunca fue, ¿no? No, me quedé sola. Perdí a mi hijo, se fue con el papá, me lo tengo a dos cuadras, pero perdí igual. Todo el esfuerzo que yo hice para ellos dos se fue a la mierda. Claro, no era una casa lo que querían, o sea, es que quieren a la mamá al lado. ¿Y con qué cara mirar a tu hijo y le decir, fui a trabajar? ¿Cómo le cagáis la vida a un niño menor? ¿Cómo le cagó la vida yo a mi Victoria? Yo me arrepiento enormemente. Ojalá hubiese podido estudiar, ojalá. Tuve muchas promesas, pero ninguna. No tuve un apoyo familiar. Es difícil, si no es muy fácil. La gente dice, es que podrías hacer y haber sido nana. Ok, en este minuto si tengo que ir a enfrentar a la prostitución, voy a ir a una agencia, voy a ir con mi Victoria y me contratarán con mi Victoria. Quizá en el sur, no lo sé. Pero voy a empezar una vida nueva, una vida llena, una vida plena, una paz interior que no la tengo. Claro que me arrepiento. y creo que es completamente autodestructivo. Quizá no le hace mal a su señora ni a él, pero uno o mujer se va matando. O sea, al final no aceptas que te toquen nada. Yo no acepto nada de eso. O sea, ya me da pánico. Incluso dudé de mi sexualidad. Qué raro que no quiera nada. Y no es eso tampoco. Es que me cansé. No quiero que me agarren más una pechuga así. Tengo silicona, pero no quiero que me la agarren más y te la agarran a veces mal porque te la tiran por acá por el cuello, ¿cachai? Y uno tiene que después estar con la misma plata arreglándose. Sí, yo creo que... Creo que... Creo que estoy arrepentida. Yo creo que... Creo que mi hijo se merece un arrepentimiento. La conclusión siempre es esa. Es como... Son caminos que por momentos te llenan de lujos, de plata más fácil, pero finalmente siempre te merman en quizás lo más importante que es como la autoestima, el orgullo. Pero nos interesaba mucho conocer estas historias, conocer estos mundos de los que se habla poco en Chile y también en los medios de comunicación. Por lo mismo queremos agradecerte el hecho que hayas estado en nuestro programa. Es lo mínimo que puedo hacer. Creo que ante tantas historias es que... Este tema es muy largo, es muy profundo y es un tema importante que debería mucha gente considerar. O sea, debería mucha gente pensar en que las prostitutas, quizás el 80%, son mujeres que solo piensan ser aceptadas como personas. muchas se suicidan porque no pueden seguir, porque el mundo las rechaza. Eso. Gracias, María Angélica, que estén muy bien, gracias por tu confianza, gracias por tus historias, que son muchas. Otras quedaron en el tintero ahí porque son largas historias, ya vendrán más. Muchas gracias por haber estado en nuestros Mentiras Verdaderas. Yo me traslado a otro sector de nuestro escenario de TVN que se estrenó el día de ayer y que por supuesto revive algunas imágenes que podrían ser dolorosas para esta familia. Por favor, veamos esta nota y ya conversamos con ella. Anoche comenzó la nueva teleserie nocturna de TVN, Vuelve Temprano, la que cuenta la historia de un joven que después de salir a una fiesta lo encuentran muerto producto de un supuesto accidente automovilístico. Pero se descubre que el personaje habría sido asesinado por lo que se da inicio a una investigación para saber qué pasó esa noche. En noviembre pasado cuando se empezaron a conocer los detalles sobre la trama de la nueva nocturna de TVN los medios no pasaron por alto el parecido que tiene esta historia al caso de Jorge Matute Jones joven que en noviembre de 1999 desapareció luego de asistir a una fiesta y su cuerpo fue encontrado cinco años más tarde. El caso fue cerrado en 2010 sin culpables. Esta noche la madre de Coque María Teresa Jones nos visita para dar a conocer su opinión sobre la serie. Todo esto a semanas de conmemorarse diez años desde que encontraron el cuerpo de su hijo. María Teresa lo primero que queremos hacer junto con darte la bienvenida a nuestro programa es agradecerte también que estés acá porque fue un día me imagino muy difícil en el que recibiste muchos llamados de teléfono sin embargo estás aquí sentada con nosotros y eso te lo agradezco mucho. Y gracias a ti también por invitarme por estar preocupado. ¿Pudiste ver algo de la teleserie del día de ayer de TVN? La verdad las cosas es que te soy bien sincera yo no veo a teleserie. pero por lo que me comentaban cuando me fueron a entrevistar yo les decía que bueno si esta teleserie le servía a los jóvenes y si les tocaba las conciencias a los que mataron a mi hijo bienvenida sea pero yo no la he visto. me imagino que cuando te enteraste de que se estaba haciendo una teleserie que tiene esta temática también se revivieron algunas cosas que yo sé por la conversación que tuvimos la última vez nunca has querido olvidar tu lucha continúa pero sin embargo cuando surgen estas escenas estas imágenes se produce un dolor no solamente para ti sino algo familiar también. bueno yo creo que tu sabes que yo no voy a poder cerrar nunca un duelo como corresponde mientras no no sepa que pasó que sucedió esa noche y tener la verdad de mi hijo y que digan esto pasó esto sucedió yo creo que no ahí podría asumir un duelo como corresponde pero también ves tú este es una teleserie una ficción lo mío es real entonces yo creo que bueno yo como te digo no la he visto y si tiene algo parecido no sé eh ¿qué puedo decir? María Teresa sientes que quizás tratando de buscarle la vuelta de tuerca más positiva a esta historia después de que ya han pasado muchos años desde 1999 quizás estas teleseries que como bien dices tú son ficción pero también otros episodios de la vida real como el que lamentablemente te ha tocado vivir a ti ayuden a que los padres estén más pendientes de su hijo de las salidas de qué es lo que se hace de dónde se va fíjate que eso es lo más importante pensado hoy día creo que esto esta teleserie le va a servir a los padres como tanto le he dicho a los papás yo que sean amigos de su hijo que no solamente que no solamente le den la plata para que salga o comprarle un auto porque yo creo que un hijo necesita de de decirle te quiero qué te pasa hoy día como antes fue en los estudios como antes fue en la universidad ser más amigo que papá como yo era con mi hijo entonces yo creo que esto también a lo mejor me va a servir a mí también para que las personas que le dieron muerte a mi hijo quizás al ver estas imágenes también le remuerda la conciencia y digan esto sucedió esa noche ¿tú sientes que eso pueda pasar? mira yo siempre tengo esperanza de cualquiera cosa que que tocar esas conciencias o sea sería la mujer más feliz esto que una de las personas que esa noche estuvo una persona de las que le dio o que le dio muerte a mi hijo y lo secuestró decir esto sucedió señora esto pasó porque si tú me preguntas a estas alturas si yo siento odio a esas personas siento fíjate que pena porque yo no podría vivir con la conciencia tranquila de lo que hizo tú la otra vez que conversamos también me dijiste que es una batalla que no tiene final que vas a estar siempre atenta a eso ¿crees tú que este tipo de cosas por ejemplo esta ficción ayuda a que se mantenga esa batalla no solamente en ti sino también a distintas familias que le ha pasado algo similar? bueno la verdad las cosas mira yo creo que aquí en Chile se desaparecen muchas personas diariamente no solamente uno son muchos jóvenes niños y adultos tú sabes muy bien que en Concepción se pierde este niño Maldós todavía no aparece en Punta Elena el niño del Seleciano que también todavía no ha aparecido ahora mismo este niño Bastián que tampoco aparece ¿ves tú? y tanto más que hemos ayudado nosotros yo te contaba la otra vez que teníamos una fundación al cual somos nosotros dos nomás ves tú que yo trato de ayudar a las mamás a tocar las puertas que he tocado y bueno cuando necesito un abogado tratar de pedirle a los abogados que me llevan al caso mío para que ayuden a esas personas ¿no sientes que quizás se logró un antes y un después con el caso del coque que se miró la óptica judicial de otra manera social también o seguimos con problemas y falencias desde ese punto de vista mira la verdad las cosas que yo le pediría al gobierno que en estos casos yo creo que la policía tiene que tener más recursos para poder buscar porque tú sabes que esto se gasta mucho buscando una persona yo sé lo que es estar día tras día esperando si va a llegar tu hijo si lo vas a encontrar con vida tú sabes la incertidumbre la incertidumbre y todos los distractivos que te hacen por ejemplo que está aquí que lo encontramos acá que puede estar acá que los llamaron imagina nosotros donde nos fuimos donde nos recorrimos fueron 5 años y tanto que marchamos cuando encontramos a coque entonces ves todas estas cosas a mí me mira yo ahora tengo la esperanza y le haría un llamado al ministro que asumió ahora en la corte porque el ministro Rudilar se fue tengo entendido que se ponga la mano en el corazón van a ser 15 años 15 años van a cumplir ahora en febrero el 12 el 12 y incluso el coque está de cumpleaños también en febrero creo que el llamado que le haría con mamá de que habría en el caso de mi hijo y que yo quiero saber la verdad de mi hijo es lo mínimo es lo mínimo y de verdad quiero quiero agradecerte también que hayas estado acá en nuestro programa porque sabemos lo difícil que es para ustedes como familia completa y permíteme también hacerte esa pregunta ¿cómo se encuentran ustedes hoy como familia? yo sé que tú esa vez que también estuvimos conversando me hablaste de Alex que él también vivió un proceso sumamente difícil tomando casi el escudo de la familia en un momento con toda la emoción que eso trae consigo ¿cómo están ustedes hoy? la verdad las cosas de que eso de repente yo creo que no sé pues Alex yo sé que también extraño a su hermano pero yo le prometí esto a Jorge antes de fallecer cuando ya lo estaba mal le dije que pasara lo que pasara que yo voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos yo siempre he dicho yo voy a luchar para encontrar la verdad de mi hijo creo que me costó mucho encontrar a Coque cuando me lo secuestraron y cuando lo maté lo secuestraron tú sabes entonces yo creo que tanto que caminé tanto que marché tanta gente que me ayudó o sea no tengo palabras para decirle gracias o sea yo creo que a todo un país tengo que ser muy agradecida de Dios también pero me falta lo más importante que creo que quiero cerrar un ciclo y quiero cerrar este duelo con la verdad o sea me gustaría partir como partió Jorge muy triste y además la enfermera que lo cuidaba en la noche decía que llamaba mucho a Coque cuando se agravó entonces sabes tú yo creo que esto es mientras Dios me dé vida y salud mientras yo viva yo voy a seguir luchando y no solamente por Coque porque hay muchos Coques más muchas personas que están esperando también que vuelva su hijo o encontrar a su hijo entendemos esa batalla que es la batalla que nace desde el amor de madre pero también deseamos de todo corazón que sea una batalla que se termine y que se termine lo antes posible y ojalá con la verdad gracias nuevamente por haber estado en nuestro programa María Teresa y por siempre darte un tiempito para conversar con nosotros y que esto se mantenga vivo que esta mecha no se termine nunca y gracias a ti José y gracias a todos ustedes que han sido un pilar muy importante y decirle no tengo palabras para agradecer como te digo y también mandarle un cariño grande a mi gente de Concepción y decirle que estoy en Santiago y estoy allá pero acá estoy haciendo cosas por Coque o sea no me he quedado tranquila que mucha gente pueda creer que yo me vine y no he hecho nada he hecho muchas cosas que después más adelante ustedes se agradan ¿Siente finalmente que con el correr del tiempo María Teresa tú me dijiste ya ni siquiera siento rabia por quienes podrían ser eventualmente los culpables en el caso sino que siento pena porque no han hablado y así como muta ese sentimiento hoy día tu sentimiento para con este caso es más de pena porque no se puede encontrar a los culpables o pena porque no se puede llegar a una definición ya en estos últimos momentos ¿Cuál es la sensación de esa evolución de los sentimientos? Mira la verdad las cosas yo siento mucha pena y mucha tristeza y impotencia también porque tú ves que yo no he dejado puertas que tocar o sea he tocado todas las puertas y sigo tocándolas entonces yo digo ¿Quién mató a mi hijo? ¿Quién me secuestró a mi hijo? ¿Quién tapa el caso de mi hijo? Esto me lo pregunto todos los días porque creo que si había tanta gente esa noche como una de esas personas no iban a saber lo que sucedió ahora Gerardo Roa te hago un llamado nuevamente tú sabes lo que sucedió esa noche con mi hijo tú lo sacaste y tú sabes lo que sucedió porque si él llama a las 8 de la mañana y dice cuando se recupere coque que llame dime tú recuperarse coque ¿de qué? ¿de la muerte que le habían dado? entonces Gerardo Roa sabe lo que le sucedió a mi hijo porque nunca me acompañó a una misa nunca me acompañó a una marcha nunca los familiares se acercaron a mí y siendo compañero del primero cuarto medio por eso Gerardo Roa Navarrete sé que te cambiaste el nombre pero los apellidos no creo que los puedas haber cambiado entonces yo creo que también a lo mejor algún día nos podemos encontrar acá en Santiago así como tú ves yo me encontré con el aperito acá que también la habían dado por fallecida ¿te acuerdas que te conté? entonces yo tengo esperanza ¿sabes tú? que como yo sé si tú si él se creía amigo de mi hijo si él que le dijo que iban a visitar a un primo que había nacido una guagua y lo invita después a la cucaracha siento a veces rabia con coque porque fue para allá siendo que él al otro día tenía que ir a la espocorma entonces yo digo Gerardo sabe lo que sucedió y eso me duele esto porque si yo el coque hubiese sido todo diferente que él hubiese perdido a Gerardo hoy yo habría ido donde los padres a ayudarlo a buscar yo habría ido con mamá yo habría él habría ido a una misa a una marcha ¿por qué ese alejamiento? ¿por qué eso de no acercarse más? entonces dime tú me da mucho que pensar ¿ves tú? ahora también el padre cuando dijo cuando se iba a sepultar coque iba a decir la verdad también ves tú nada entonces de repente pienso oye se ríen los sentimientos las personas o gozan con el dolor de las personas porque te voy a decir yo a Felipe que cuando siempre decía yo la muerte de mi madre no sé cómo la voy a superar pero sabes que la muerte de un hijo no hay palabras o sea sabes tú que nadie te va a llenar ese vacío o sea es tu hijo era algo tuyo tú lo trajiste al mundo tú lo viste caminar tú lo viste correr tú lo enseñaste a hablar todo entonces ¿cómo quieren que yo cierre este ciclo? ¿cómo quieren que yo me olvide de mi hijo? no me voy a poder olvidar nunca y menos en esta circunstancia o sea tú ves que son 15 años que se van a cumplir no son 5 meses ni 5 años y todos estos años golpeando y golpeando puertas para nada María Teresa en algún momento del caso y disculpa que me quede un poco más en esto pero no puedo dejarlo pasar en algunos momentos del caso se dieron nombres se barajaron teorías se habló de personas personas que mantienen silencio hasta el día de hoy tú nunca te has podido cruzar con ellos nunca has podido hablar con ellos nunca lo fuiste a buscar nunca ellos tocaron tu puerta no nunca al contrario en una en las oportunidades que llegaban personas que a veces se hacían pasar por periodistas eran para ir a amenazar adentro de mi casa y tú sabes que ¿qué tipo amenaza? o sea decían una vez me acuerdo que llegaba un había una señora de la comisión porque nosotros formamos una comisión por la verdad que eran puras mamás que nos reuníamos que íbamos a hacer en esta marcha que íbamos a hacer que más podíamos hacer ¿sí yo? y estábamos esperando me acuerdo o sea yo estábamos esperando te puedo decir porque llegaban tantos periodistas entonces sabes tú de que yo también yo estaba con ese dolor tan grande que yo llegaban yo daba una entrevista decía lo que había hecho lo que había sucedido pero no ponía atención ves tú quién venía o quién no venía entonces una de estas señoras se quedó en la casa Sonia se llama ella Sonia Merina y llega una persona y dice que es de la revista Cara que es periodista y lo hace pasar entonces él dice si yo quisiera hacerla desaparecer y tomo una flor de la mesa del living así la hago desaparecer eran como las eran como antes de las 8 de la mañana entonces después imagínate tuve yo te contaba la otra vez que me atacaron tres veces en Concepción la última vez me soltaron piezas de dientes que tuve operarme entonces yo creo que se han ensayado o sea yo creo que nosotras hemos sufrido mucho hemos como te digo hemos hecho todo no sé qué más hacer o sea como madre yo no sé qué más qué puerta más tocar qué más cosas hacer cómo tocar en la conciencia a las personas que hicieron esto cómo decirle a la gente que estaba ahí a los jóvenes o no sé quién más decirle por favor digan qué sucedió esa noche qué pasó cuáles fueron las últimas palabras que dijo Coqui porque creo que Coqui tiene que haber pensado mucho en mí cuando lo estaban golpeando le estaban dando muerte yo creo que por eso también queríamos conversar contigo a raíz de lo que pasa con esta ficción que tiene TVN existe una dualidad se puede generar una crítica decir que quizás son imágenes demasiado violentas o quizás que a ti te traen malos recuerdos pero yo quiero creer más en la intención que probablemente tuvo TVN de que esto sirva como una suerte de escuela yo sé que es muy difícil para los papás poder manejar y poder controlar a dónde sale uno de sus hijos en una determinada noche a qué lugar con quienes se junta pero creo que es momento de ponerlo en el tapete también y de tomar especiales precauciones por lo que pueda pasar claro o sea mira yo sé que Coqui de lo que estoy segura sí de mi hijo que incluso Gerardo Roda lo dijo por una media comunicación que jamás nunca ha consumido droga después los peritajes tú sabes que sale si la persona que se haya tomado sus tragos ese día yo creo que tiene que haberse los tomados que tampoco no te voy a decir no los tomó yo no estaba ahí viste tú pero Coqui tampoco era una persona salidora que pasara en disco que fuera un joven que anduviera estuvo tarde en las noches donde iba me decía voy a tal parte mamá voy a llegar o sea nunca hubo mentiras entre mamá papá o hijo entonces yo creo que por eso fue salir a buscar a mi hijo partieron cuando Gerardo Roda llama que lo fuimos a ver a ver si estaba en la pieza y no estaba Coqui entonces Coqui tenía que estar en la expocorma ese día y partimos con Ale fuimos al camino de Coronel y empezamos a preguntar a los compañeros de él y nadie sabía nada de Coqui después nos fuimos a hospitales yo partí con un compañero de Coqui y otro niño compañero de ahí interseleciano Rodrigo Ramírez a las morgues a los hospitales buscándolo por todos lados y nada entonces imagina de cómo fue para mí ese día ese día que mi hijo pasaba en la hora hora y hora y no estaba en un hospital no estaba en una morgue ni tampoco no tenía ninguna noticia nadie me decía esto pasó Gerardo Roa a acercarse con decirte que cuando yo fui a poner constancia a Carabinero yo tuve que obligarle prácticamente a Gerardo Roa que viniera a mi casa para ir con él y ahí cuando llegué a la comisaría que está cerca del aeropuerto la montada nunca se me va a olvidar que un sargento me dice si lloran se vaya a ser tranquila porque su hijo lo está pasando chancha mira que bien lo está pasando mi hijo María Teresa bueno nos pasamos algunos minutos de nuestra conversación pero siento que ameritaban porque siempre hablar contigo sé que comprendiendo desde la base el dolor también puede servir para muchas familias que les despiertan ciertas sensaciones la teleserie la ficción del día de ayer pero que mucho más preocupante puede ser lo que pasa en la vida real y siento que en ese sentido tu testimonio es muy valioso y por eso quiero darte gracias por estar en nuestro programa y yo quiero también darte las gracias a ti también decirle a todos las personas del elenco TVN que le vaya bien en sus teleseries y ojalá que sirva para que los papás no solamente le den plata a su hijo o un auto sino que sean amigos y nunca hasta además decirle a un hijo te quiero que te pasa como te decía se ve es tan importante y preguntarle en donde van con quien van quienes son sus amigos que tienen porque mira los niños van al colegio después van dentro de la enseñanza media para la universidad la universidad siempre decía mi hijo es otro mundo ese mundo se van a encontrar con toda clase de personas o sea yo siempre les dejaba claro esto van a haber muchas cosas entonces o sea siempre uno tiene que estar le advirtiendo a nuestros hijos entonces como te digo ojalá que esto sirva también para que toquen las conciencias como te decía de los que mataron y secuestraron a mi hijo es de esperar nos unimos a esas palabras gracias nuevamente María Teresa Jones por estar en nuestros Mentiras Verdaderas y darte este tiempito cuando te llamaron cuando te llamaron me imagino mucho hoy día tú sabes que yo siempre cuando tú me llames yo voy a estar muchas gracias porque tú eres una persona muy especial te dije la otra vez aunque después no sé alguien dijo que yo había dicho bueno igual ves tú el actor se parecía en el pelo pero yo nunca dije que se parecía a mí pero tú a mí me me transmite algo y en realidad eres una persona muy especial para mí yo lo agradezco mucho gracias por tu cariño este es muy bien muchas gracias nosotros nos despedimos los dejamos quédate aquí conmigo para despedir el programa María Teresa como coanimadora nos despedimos nosotros nos encontramos mañana a las 22 28 haciendo más del Mentiras Verdaderas muchas gracias por todo que estén bien que te vaya muy bien en tu programa gracias que te lo merezco